De mañana De mañana Está la música, mis amigos, que identifica que ya comenzamos nuestro programa de mañana, como cada día, desde las 7 hasta las 10 de la mañana un equipo de profesionales llevándoles noticias e informaciones análisis y comentario de los acontecimientos nacionales, internacionales y locales informándole para que usted salga a la calle con toda la información necesaria Buenos días, Fulvio, buenos días, mis amigos, ¿cómo tú estás, mi hermano? Muy bien, buenos días, amado, dándole las gracias a Dios por estas primeras horas y también las gracias a Telenor Canal 10 que nos une con todo el mundo y desde aquí, desde mañana Una pregunta, estuve leyendo ayer, no recuerdo dónde, pero sí estuve leyendo Ah, bueno, creo que era este muchacho que trabaja en la televisión de la capital, que es un experto en el tema de clima de... no me acuerdo el nombre ahora Jan Suriel Jan Suriel, Jan decía que cada día el sol se ponía más temprano y se levantaba mucho más tarde, ¿no? ¿A qué se debe? No sé qué quiso decir con eso porque no lo aclaraba Ya, a medida se acerca el invierno Ajá Los días se hacen más cortos Sí El sol se levanta más tarde y se acuesta también más temprano Ok Y eso se debe a... O sea, se pone más aragán, más perezoso Sí, sí Hay un proceso en el movimiento de rotación y traslación de la tierra que hace que esto suceda por la inclinación y también la distancia que se pone sobre el sol el globo terráqueo Le decía que buenos días, amado y a todos los amigos del mundo a los dominicanos que están fuera de aquí Adiós Con este de mañana con ese amanecer darle un fuerte saludo a todos desde aquí desde mañana Bueno, tenemos mucho contenido en el día de hoy está el discurso de Leonel Fernández bueno, que no fue un discurso básicamente fue un conversatorio con dos especialistas uno en el lado informático otro en el lado jurídico Bueno, y todo lo demás, ¿no? La proclamación de los candidatos lo que pasó en el PRM Bueno, todo ese contenido que es parte de los acontecimientos del día desde ayer y lo que va en la mañana de hoy pero mientras tanto vamos a ver cómo anda el clima Para hoy, de acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología las condiciones están dadas por un sistema anticiclónico lo que va a generar en pocas posibilidades de lluvia durante todo lo que es las primeras horas de la mañana y primeras horas del día un día soleado pocas cargas de nubes no obstante, para la tarde a raíz de una onda tropical que está situada en Puerto Rico hacia la parte oeste de la isla estará ya incidiendo en algunas zonas geográficas de nuestro territorio especialmente la región de noreste sureste, sur oeste y cordillera central estarán siendo influenciadas por la onda tropical que está cruzando sobre Puerto Rico en el día de hoy por lo que se espera en esas regiones incremento de la nubosidad y posibilidades de lluvia no obstante, las demás regiones de nuestro país estarán limitadas limitadas de humedad, ilimitadas de que ocurran fenómenos atmosféricos que favorezcan la caída de lluvia por otra parte, temperaturas calurosas se espera que en el día de hoy continúe la temperatura calurosa en todo el territorio nacional especialmente en las zonas urbanas de nuestro país bueno, o sea que no habrá mucha lluvia hoy o ninguna prácticamente nula aquí en esta zona y el asunto del calor, ¿cómo andará? no, no, no temperaturas altas temperaturas altas bueno, así que la gente recuerde las recomendaciones de los expertos vestir ropa ligeras ingerir mucho líquido y proteger a las personas vulnerables a estos casos de temperaturas altas bien bueno, mis amigos ya se nos une a esta hora de la mañana el amigo Sócrates Mercedes que está con nosotros buenos días buen día, amado Julio buenos días, hermano a los televidentes de mañana cuéntame qué novedad de hay por tu barrio llovió para allá sí, sí pero hubo gente que habló, ¿verdad? y conversó como con ¿me recuerda la última reunión? la última entrevista que te hice en el programa ah, sí, el gorrito azul claro que sí sí y tú se dan cuenta que por lo menos desde el punto de vista legal la cosa amenaza con que se va a tomar tiempo sí, sí, sí Leonel Fernández y su equipo básicamente en la familia Castillo tienen un grupo de litigantes que no le tienen miedo a eso no, no, no que están acostumbrados ahí a cualquier escenario y si el asunto se va por ahí con una medida cautelar para el asunto de la Junta y eso se va a los organismos internacionales veremos a ver qué va a pasar porque Gonzalo necesita hacer campaña sí, así es él creó una pésima imagen pública de una persona sin con escasa formación académica pienso yo no sé de qué manera ustedes piensan que pudo haberlo beneficiado todos estos memes que le hicieron porque al principio cuando él inició la campaña el asunto de su falta de intelectualidad yo pienso que lo afectó pero después pienso que se puso gracioso que donde quiera que que faltaba un pueblo entre un sancocho aparecía él y yo no sé de qué manera eso no para fines de la decisión de las elecciones que sabemos que fueron otros factores sino para fines de su imagen pública su imagen como posible conducto del Estado es muy degastada no tiene mucha ascendencia dentro de la ciudadanía y mucho menos dentro de una clase dirigencial dentro de una clase política rica dentro de una clase comercial que quizás se lo va a pensar a la hora de decir ¿dónde yo voy a poner mi dinero? ¿dónde Luis? ¿dónde Gonzalo? porque temiendo que se redite otra hipolitada entonces eso está como para pensarse o sea ¿qué va a pensar la gente con este tipo de candidatos? con esta falta de luces para dirigir un Estado y no solamente para dirigirlo sino para comprender algo tan sencillo de diferencia entre 4 y 25% que hasta nosotros no lo sabemos mientras tanto el mío es economista Río Abinader es economista un hombre estudiado que conoce el país de arriba a abajo y ha demostrado que tiene background cada problema con una solución y de dónde va a sacar los recursos buenos días Carolina buenos días Amado tus Medina son del sur no ok buenos días buenos días Sócrates buenos días buenos días bueno mire yo les traigo a ustedes en el día de hoy me toca primero unas reflexiones que he venido haciendo en dos vertientes primero el resultado de las primarias del partido de la liberación dominicana y sobre todo bueno no vamos a hablar de las del PLD sino vamos a hablar de las primarias como tal porque es una información que rindió la junta central electoral previo a las elecciones previo a las elecciones la junta dijo que las personas que están entre el rango de 18 años a 35 de 18 a 35 años son el 60% un poquito más del 60% de la población votante así es Amado y eso Fulvio y mis queridos amigos le da una visión le da una diferente a estas próximas elecciones y eso definitivamente tiene mucha razón la junta es así por dos hechos que yo le voy a mencionar y es el hecho de que Bolívar Valera un cómico un muchacho que no le veo ninguna condiciones para saber lo que es ser diputado los regidores entre una palabra un carajo a la vela acaba de ganar con una alta votación una curul Bolívar Valera pero todavía pero bueno eso es por un lado todavía está el otro tema que no es no no digo yo imposible Dios me libre decir que se parecen ambos el hecho de que Faride Raful sacó 85 ahí si hay porque ahí hay cabeza claro ahí hay cabeza no solamente propia sino heredada porque ella viene de la concepción del gran poeta de mi amigo Tony si el gran poeta un tipo extraordinario y ha demostrado que tiene que tiene muebles ella no y no solamente muebles tiene coraje tiene fuerza tiene arrojo tiene decisión es una tipa interesante a todos los niveles interesante sobre todo ese nivel que no te referiste una expresión de la mujer dominicana que se supera que está al frente de las acciones políticas de la nación ella es lo más cercano que tenemos a Carolina pero pero qué punto de contacto hay entre la elección de Faride Raful con un 85% en qué punto de contacto hay entre Carolina y el Boli sencillamente lo siguiente es la juventud la que está decidiendo la juventud que vio en ella una diputada arrojada como acabamos de decir definitivamente en que enfrenta la situación bueno todo eso y le dio un 85% de preferencia en cambio el Boli también no por eso que yo digo sino por otra cosa pero esa es la cuál es el problema ahora cuál es hay que tratar de y eso tienen que hacer los partidos de conquistar esa masa pero también puede pasar puede pasar que mucha gente joven que está en el en las boletas de los partidos a partir de esta primaria sobre todo de los dos grandes también obtengan triunfos triunfos perdón significativos eso es una esa es una una posibilidad y yo creo que más que posibilidad no sé qué ustedes opinan es una realidad que nos la está diciendo el resultado de estas primarias mira yo pienso que yo podría comprarte el discurso pero tengo mi reserva por las razones de que asistimos a una primaria sinterna donde no habían verdaderos contendentes donde pienso que cualquiera se podía colar donde pienso que las únicas elecciones verdaderamente duras que se dieron ocurrieron entre Lucía Medina y y Félix entre Leonel y Gonzalo y alguna que otra que aparecieran por ahí pero después lo otro fue un paseo en prácticamente toda la vertiente entonces cuando vengan las elecciones nacionales que realmente se van a enfrentar con contrincantes de otras categorías de otros niveles de otros partidos con otras propuestas que la cosa se ponga más seria entonces vamos a chequear que pasa en realidad yo pienso que si te pones a ver los resultados del padrón que presentó el PLD y del padrón con el que fueron a votar no hay tal decisión de la juventud elegir nada el 25% solamente votó menos del 25% eso quiere decir que la juventud que es la expresión de la rebeldía de la sociedad se mantiene ajena a los asuntos políticos de trascendencia y que la juventud que pudo involucrarse en eso es la juventud de clase media baja y pobre que vende su voto la gente que tiene cierto nivel de trascendencia económica cierta formación no está involucrada en política y pienso que esa sí sería una meta y un un gran mercado donde pudieran ir a buscar los partidos políticos porque hay que movilizar a esa gente que no está asistiendo y que está marcando la indiferencia frente de mi parte justificada frente a la actitud de los dirigentes políticos hay otro aspecto a resaltar en el sentido que Amado se refiere de que se entiende que hay otro sector naciente que se está dirigiendo que se dirigió a las urnas por ejemplo en Santo Domingo una precandidata regidora una sensación de las redes una dama hermosísima que salía en bikini y cosas así ganó tenemos una llamada nos estrenamos buenos días demasiado temprano para hablar de eso buenos días buenos días buenos días buenos días yo estoy completamente de acuerdo con lo que plantea Sócrates en relación a la participación de la juventud en la universidad súbele un poquito más habla que aquí le retorno siga yo que trabajé en una mesa pude darme cuenta del tipo de persona que se acercó a los tal como parte joven ¿fue qué? entonces estoy completamente de acuerdo con lo que plantea Sócrates en un 100% porque la población joven altruista que es lo que se espera gente con visión gente crítica autocrítica con valores fundamentales en valores patrióticos morales esa juventud no se acercó a votar entonces estoy 100% de acuerdo con lo que Sócrates plantea gracias por tu llamada muy amable buenos días Francis buenos días a todos buenos días amables televidentes Francis Rodríguez Dios las gracias por este día la lectura que le da Sócrates con el perdón tuyo Carolina que estaba en el uso de la palabra es otra lectura la lectura que ella le da es otra lectura yo no sé si a ustedes les gusta el cine yo soy fanático soy un cinéfilo de toda la vida yo también entonces un tráiler un tráiler es una es una indicación de que cuáles son las cosas que pueden pasar o que van a pasar exactamente un avance recuerda de la tane Carmelita que es lo que va a pasar en la película lo que eso es una lectura lo que tú le has planteado ahora mi lectura básicamente va en el sentido siguiente la más abotante realmente en este país es joven de 18 a 35 y eso indica que tiene que trabajarse pero también indica que hay otra cuestión también indica que muchos de esos candidatos no saben a los que van a a sus funciones no conocen sus funciones si si las conocen cobrar cheque a final de mes no 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 cheque no eso sería lo de menos cobrar cheque y la otra cosita que pueden aparecer miren en ese sentido resaltaba también esto que sucede en Santo Domingo o sea esta joven ganó por encima de muchos cheque no tengo el apellido creo que cheligome pero o sea ante esto tú te pones a a comparar entre otros precandidatos que si tienen un historial de vida política y ella que nace y que hace su precandidatura a través de las redes y medio escasa de ropa con un exhibicionismo entonces ante todo esto hay algo que se está dando o sea hay otras cosas que están incidiendo que no es solamente estos cuadros que tienen las bases estas bases que tienen los partidos para llevar a su gente a votar esa juventud a la que se refiere Amado o Sócrates me parece o la dama o sea si tú te fijas y Fulvio allá nos decía mira lo que se da en esos sectores son cosas a otro nivel o sea movilizar un grupo de gente de qué nivel no solo económico sino mental para que vayan a votar no te están dando un voto consciente no te están dando un voto juicioso te están diciendo que ok si tú me diste algo o que si mi papá va a conseguir un cargo yo voy a ir a votar porque ante todo esto concluyo diciendo que nosotros tenemos que revisarnos en ese sentido y mi tema iba ayer precisamente en ese aspecto o sea por qué votamos por quiénes votamos qué nos motiva a votar era una foto pero un poquito más decente ah bueno mírala ahí la foto que está en las redes hermosa pongan esta más decente a esta hora es Francis no la que ya usó mírala aquí en bikinis hay una llamada mírala ahí la foto hay una llamada buenos días buenos días adelante adelante Francis y los demás buenos días adelante le habla César Hernández adelante César el ganador el ganador muy bien Francis te dije que iba a ganar excelente a ese pueblo de Pimentel que tuvo la confianza te dije que estaba con un movimiento independiente llegué a partir de la liberación dominicana y no ganó con un 70% porque con la simpatía que tuve gané sin dinero ni que fuera acelerada pero gané le doy la gracias a ese pueblo de Pimentel que tiene esa confianza en mí muchas gracias 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 a ti César y espero tenerte por acá en algún momento señores recuérdense voy a recalcarlo a propósito de esa llamada fueron unas primarias ese sueño de 70% de 80% eso no se va a replicar ni de cerca en una elección nacional y eso de que gané sin dinero eso no se va a replicar ni de cerca en una elección pero el elemento de esta primaria tu lo puedes y que la primaria nunca vota más de 30% yo quiero antes de pasar yo quiero antes de pasar a las noticias deportivas darle a la gente la información de cual es la pregunta del día cree usted que Leonel apoyará a Gonzalo en las elecciones del 2020 o sea que fue un chiste la pregunta de hoy espérate cree usted que Leonel apoyará a Gonzalo hay una tenemos una dicotomía fue un chiste en la pregunta del día si si tenemos eso tendríamos que esperar que luego que Leonel Fernández estableciera el punto de partida hacia la procura del uso del derecho que él tiene de impugnar estas primarias que todos sabemos y los partidos firmantes era una prueba del uso de lo que será autoridad de cosas juzgadas cuál esa déjame ver dice que Leonel apoyará a Gonzalo es como de no no espérate yo se lo voy a a definir que ellos quizás no lo sepan tiene una resolución propia del magistrado Sócrates que es quien pone el cierre de los temas eso es señores nuestro gran amigo Tony García está acá con nosotros nos tiene muchas informaciones en el mundo deportivo buenos días buenos días amados julio carolina tú andas muy identificado hoy Sócrates está gigante listo para entrar a juego en el día de hoy señores no en el día de hoy es el partido benéfico del patronato contra el cáncer que va a escenificarse aquí en el hay que apoyarlo hay que apoyarlo eso a las 5 de la tarde sí señor cuál es el costo cuál es el costo de la entrada 100 pesos 100 pesos señores hay que ir a apoyar apoyar el equipo gigante por una buena causa y a sentarse en Paco por primera vez por 100 pesos exacto también es verdad ahí abajito ahí abajito y te vamos ahí a tomar un par de fotos claro y después la subimos como TVT exacto señores ayer en la post temporada de Grandes Ligas que sigue bastante interesante el equipo de Tampa Bay pues evitó la barrida del conjunto de Los Ángeles y lo derrotó 10 vueltas por 3 en ese encuentro por 3 sí 10 a 3 en ese encuentro el dominicano tú dame un minuto tú dame un minuto quiere decir que tú como leonés pendiente y hablar de la situación del país tú estabas viendo el juego pero claro es una pregunta eso es su trabajo pero claro el veis el veis no no pero yo no estoy bravo no yo no estoy bravo mi hermano no es pendiente de hablar tú estabas viendo los juegos no mi hermano pero tú sabes que es lo que me compete a mí exacto ese es su trabajo esa es otra cara de la moneda de la juventud además que entiende que la política es otra cosa y no nos afecta ni nada señores tú sabes lo que va a pasar con esto sí entonces la pelota que es el deporte rey de República Dominicana que empieza el día 12 eso es un bálsamo señores ese es el bálsamo que va a pasarse aquí sobre las heridas de la gente que están disgustados Tony sigue no te dejes sacar de los tigres me están sacando del tema en el día de ayer entonces el equipo de Tampa le puso un algoritmo al equipo de los tigres le metió un algoritmo ya no tiene ya no lo estaba viendo perdón a Houston fue a Houston oye hasta yo tenía el algoritmo es a Houston 10 por 3 ese dominicano ese dominicano parece que sí este dominicano ¿dónde es que tú trabajas? Willy Adames yo en el Ministerio de Educación ah educación física ese estaba dentro de los de los ministros que estaban responsables de zona no 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 Tony no hay problema ya sabemos ahí está el dominicano Willy Adames que se fue de 3-3 en el día de ayer con un cuadrangular en el sexto episodio y entonces Zach Grinke no pudo hacer el trabajo por el equipo de Houston y permitió cuadrangulares de Kevin Kermire del coreano también Jitman Choi y de Brett Lower o sea que el equipo de Tampa ayer evitó la barrida y vuelve a tener un segundo aire para tratar de empatar la serie y el equipo de Houston pues tratar de dejar esto solamente hasta ahí en otra información San Luis forza a un quinto y decisivo partido este es el borrico a Yadier Molina quien ayer conectó un elevado de sacrificio que fue el suficiente para dejar en el terreno Yadier Molina todavía está jugando al equipo de los bravos de Atlanta sí señor está jugando todavía y mírelo ahí está en buenas condiciones físicas uno de los mejores brazos Yadier Molina pero 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 que era tú dices que era uno de los mejores brazos todavía no pues de Buenos Aires pero robarle una base a Yadier anda a ver ahí está todavía shortstop Keche cuando yo lo veía jugando en los setenta y pico era Keche y oye y se dedica de los brazos a José pero que me voy a recibir a los hermanos es que son tres hermanos este es Yadier este es Yadier el más jovencito si tiene cerca de cuarenta y un años ya la victoria fue para Mills Micolas y la derrota fue para el colombiano Julio Teran este es Max Scherzer este señor ayer pues Washington se mantiene vivo y va por un juego decisivo ahora también empata la serie dos a dos derrotando seis por uno a los Dodgers Max Scherzer pues lanzó siete entradas permitió cuatro hits y propinó un total de siete ponches para llevarse la victoria este hombre tiene una actitud tan positiva que le dijo al dirigente que él está listo para abrir el juego en Los Ángeles hoy si lo necesita lanzando siete innings ayer y ya el juego decisivo es hoy en Los Ángeles y dijo eso es tumba polvo eso es tumba polvo tumba polvo pero está dispuesto no hombre mentira eso es mentira eso es mentira eso es mentira eso es porque sabe que no lo van a poner quién va a arriesgar su brazo y su futuro y que por un juego y es fácil Kershield ninguna vez lo hizo y lo pagó y lo pagó con la famosa media ensangrentada Juan de Franco en rueda de prensa antes de que este se incorporara a las prácticas del equipo este muchacho fue la primera selección del draft de ¿en eso este? del idón no no este que está yo deformado Juan de Franco tenía que rebajar porque es el jugador que tiene ahora mismo el mejor ranqueo para ser elegido por eso fue escogido de primero Wander Franco vamos a ver que dijo el gerente Juan Mercado brevemente o que dice el jugador vamos a escucharlo ¿para quién jugaba yo? no 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 hay nada que decir gracias por siempre venir siempre estar apoyando a un ¿sabes? no tratamos de estar aquí estamos aquí me siento contando con el equipo también por darme esa gran oportunidad vamos con las preguntas entonces es bueno destacar que junto a nosotros que no esté en la mesa principal el gerente del departamento de Mercadeo es el señor Rafael Almanza y se ha preferido quedarse con ustedes ahí sentaditos y bueno pues de inmediato Jonathan Suárez con la primera franco con la organización principal prospecto de todo el vehículo de los Estados Unidos ¿vienes a jugar una posición específica o estará a la disposición donde el manager te pueda colocar? donde el manager me pueda colocar yo juego lo que sea yo vuelvo a hacer ayudando a un equipo yo hago lo que sea muy bien también Mario Rodríguez y luego Luis buenas tardes bueno ahí está Wander Franco esa fue la primera selección en el draft de Lidón este año por el equipo de gigantes del Cibao es el jugador el principal prospecto del béisbol solamente jugar un mes esos prospectos solamente tienen estipulado aquí jugar un mes y luego entonces pues ya mi pregunta es ¿por qué el béisbol local no se hace con jugadores locales que tengan otro nivel no a ese nivel porque entonces le traen a los fanáticos gente que lo que hace es que viene a que lo vean y se van un mes después y ya entonces en cambio lo que realmente hacen el juego son los peloteros que no tienen esos compromisos lo que sucede es que República Dominicana todavía no cuenta con una liga independiente que trabaje con una liga independiente que trabaje todo el verano una liga de verano de verdad que en verdad tenga una duración que en invierno podamos verlo también aquí con la franquicia pero nosotros tenemos la mitad de los jugadores de grandes ligas son dominicanos yo lo que pienso es si eso es posible por qué no es posible ir creando una masa de jugadores locales que pueda participar en el asunto de comercialización la liga de verano tiene ya que tiene ya 12 años que se lanzó en el 2008 perdón el segundo lanzamiento el segundo lanzamiento pero se ha quedado esperando la mano amiga de la liga dominicana de béisbol para que pueda regentear y pueda hacerla más sostenible para que sea un torneo más duradero ¿cuál es la fecha establecida para los juegos? la fecha establecida octubre octubre 12 octubre 12 el mes que viene ahora mismo la próxima semana estamos en octubre manda a buscar tu abono Carolina tú has tenido lo tarde todos los el estado de este programa tiene un bono según supe según me comunico yo ir a la pared y yo a mi cordero allá lo esperamos yo veo que Tony ha cumplido perfectamente con su rol y a los que estaban llamando a los miembros del ministerio de educación por quien usted va a votar el voto por quien ellos querían el voto por su equipo Tony que cosa más tenemos cuéntame hasta aquí es todo lo que tenemos como no llévate los cundos solamente darles las gracias a ustedes por nuestra participación gracias a ti ay viene la cosa de los que se van a casar gracias a ti Carolina gracias Tony buenos días y porque de los que se van a casar porque no necesariamente tiene que ser que se vayan a casar allá usted puede encontrar toda la variedad de juegos de habitación tradicionales modernos locales e importados hermosos accesorios y muebles para adornar su sala así también como comedores tapizados tope de cristal y metal donde toda tu familia podrá disfrutar y compartir visita LR comercial donde todos califican asociación Duarte vuelve el mega ahorro con ADAT por cada incremento de mil pesos en tu cuenta de ahorros participas para ganar tres premios de cien mil pesos y un gran premio de doscientos mil pesos gana ahorrando con asociación Duarte es fácil y rápido consulta las bases en www.adat.com.do promoción válida hasta el 15 de noviembre 2019 ciertas restricciones aplican asociación Duarte de ahorros y préstamos adaptados a tus necesidades quiero reportar la audiencia de los jóvenes a él y Javier Quesada quienes nos están mirando a esta hora gracias muchas gracias vaya bien tenemos el whatsapp el feedback del whatsapp si no vámonos a una pausa en caso de que no lo colocamos ahorita vamos a una pausa ah bueno ahí está ahí está el whatsapp vamos 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 a ver la audición en vivo no pasa nada vamos arriba te haganlo para acá vamos arriba muchachos vamos vamos a ver que es lo que dice ahí hay un documento que nos ponen fotocopio lea señorita Carolina usted que tiene mejor el profesor William nos envía una información está un poquito difícil el documento le vamos a continuar el que termina 6110 nos dice pero mi Dios profesor el que se mi Dios profesor el que se lleva de los castillos fracasa fracasó lo van a llevar a la al cadarzo al cadarzo refiriéndose a lo de a la orca al discurso de nos dice de Villa Olímpica esta hermosa postal buenos días a todos saludos saludos para ti Fátima desde el ensanche libertad gracias buenos días Fátima vamos a felicitar vamos a buscar la musiquita muy buenos días para todos que me hagan el favor de felicitar a mi hija que está de cumpleaños felicidades felicidades de parte de Jani eso es lo que se llama una hija de Jani Miguelina y de toda su familia ángel y la otra música señores pero ven acá pero el flaco está pasado felicidades de Rosamaría de Jesús felicidades de Rosamaría de Jesús vamos a ampliarla la foto y por qué no la amplia vamos a ver felicidades para ella vamos a ver si la nueva escuela está ahí felicidades de Rosamaría de parte de Ángel una misa flaco y es de maldad que tú lo estás haciendo felicidades no se lleva la autoridad ¿y qué es eso? ahí está la foto tal vez si ya se lo dice queda un mensaje todavía continuamos buenos días qué bueno que el flaco indeseable no ha llegado a ponerme a Francis rápido pero ustedes están queridos Francis es verdad que te pones rápido el flaco ya no aquel día actitud bien mis amigos nosotros regresamos en breve vamos a una pausa cuando regresemos más contenido del programa de mañana buenos días hay candela hoy no se vayan estamos de vuelta mis amigos en su programa de mañana buenos días desde ahora hasta las 10 de la mañana este equipo de profesionales llevando la información análisis comentarios de todo lo acontecido en el país y lo que está sucediendo en este momento bueno el tema principal de estos días es y será el tema de las elecciones una de las yo decía en una en un post que hice de facebook que dos de las de las ganancias que más me tocaban de cerca fueron la de Fausto Gabriel y la de mi hermana Mildred que está aquí conmigo está con nosotros buenos días buenos días buenos días vamos a decir como los niños buenos buenos días para ti son muy buenos claro feliz y felicidad te expusiste a una evaluación social en tu partido y resultas elegida con proporciones para participar en las elecciones futuras del 20 te conviertes entonces en una candidata del partido de la liberación dominicana en esta circunscripción y es importante entonces ver que que cosas entiendes de cara a ir al congreso nacional a ejercer la función y que cosa tú entiendes estarías proyectando para ser aprobado en el congreso en favor del país y por ende de tu comunidad que te eligen muy buenos días a todos porque fue rápido ¿verdad? sí mira Franklin yo tengo un compromiso con mi país y con mi sociedad al cual quiero agradecer inmensamente el afecto y el cariño la demostración que me dieron y quiero corregir algo que la gente me decía que yo no debo de celebrar porque todavía la junta no me ha propuesto yo no estoy celebrando yo estoy celebrando el cariño y respeto que recibí en mi lugar donde yo convivo que es el sector hermana Mirabal y la organización Piña que es el colegio de la Alta Gracia o sea hay un eslogan que dice que nadie profeta en su tierra y yo puedo decirlo hoy a boca llena que soy una mujer querida y respetada en mi provincia y en mi San Francisco y eso fue lo que yo celebré o sea todavía yo no digo que soy la precandidata yo estoy todavía en el medio pero me siento muy contenta en tu pregunta mi querido Amado Amado que está aquí José Rosa sabe quién es Mildred Sánchez yo creo que es una gestora una facilitadora de nuestra sociedad y al cual yo quiero tengo un compromiso y lo he visto este cerca la poca oportunidad que tienen nuestros jóvenes profesionales cuando terminan las universidades de escaso de poco empleo y tú dirás cómo Mildred va a lograr eso muy fácil yo siento que las universidades tienen un compromiso también de colocar sus profesionales en un mercado de empleo cómo podemos hacer podemos hacer un convenio universidad con empresarios y con el Estado se puede lograr que tú antes de terminar de tu carrera por ejemplo se haga un banco que yo llamé a la universidad usted tiene una licenciada en mercadeo rápido no la tenemos tú debes hacer una base de datos de tus profesionales de cuáles tú tienes y dónde tú lo puedes colocar porque no solamente debe ser el Estado que coloque a los profesionales los empresarios privados también tienen un compromiso con el desarrollo de nuestra sociedad y yo siento que debemos hacer un convenio de sociedad con el pueblo hay mucha escasez de empleo nuestros jóvenes necesitan mira mi español votante fueron jóvenes y yo me quedé sorprendida con la pasión con la entrega con el deseo de ellos ser y eso es uno de mis compromisos de nosotros es ser un campo de empleo igualmente nuestra identificación como provincia de Duarte no tenemos una entidad no sabemos lo que somos y tú dirás que cuesta eso claro tú debes saber cuando tú vas a un pueblo tú dices cuál es mi cultura cuál es tu cultura la provincia de Duarte el cacao pero qué tú comes cacao se come en chocolate entonces queremos producir un plato que nos identifique a nosotros no hay un plato hay un plato con maíz el buche de perico algo así el buche de perico que no se conoce mi amor lo que pasa mira esta Clara Clara de León la hermana de Francis que trabaja el tema turismo el turismo sí turismo ella conoce muy bien el tema te voy a poner en contacto con Clara para impulsarlo porque hay un buche es un buche de perico tengo 52 años de edad nunca había escuchado yo lo había escuchado ¿sabe por qué? porque no se publicita dijo la edad amado dijo la edad dijo la edad no viene una persona no hombre somos más no por hacerle esa fueca muy temprano muy temprano dime amado es muy temprano en la mañana entonces Francis yo tengo un compromiso con mi pueblo pero nosotros ustedes los que estamos en los medios también debemos de aportar a educar a decir al mundo lo que es nuestra provincia Duarte yo me he quedado sorprendida he recorrido la provincia entera Mildred hay muchos tipos de alegría manifestaciones de alegría yo me siento contento por el triunfo porque tú oye y viviste dentro y eres una batalladora no improvisada sino de carrera y eso es lo que hay que hacer es muchos años en la calle el honor viene gracias me siento alegre por tu triunfo tú sabes por qué también me siento alegre por el señor de Dajabón que nos salvó un héroe nacional lo han puesto un héroe nacional que nos salvó de la mujer de la correa y la botellita de Sonia Mildred tú crees que hubo fraude en estas elecciones tú sabes que yo soy una mujer de Dios y el peor fraude es que tú mismo te cometas o sea yo fui preparada a ganar y te escucharon siempre en mi esloga seré la más votada y lo fui porque creo mucho en Dios los fraudes los se comienzan en todas partes pero siento ¿cómo tú crees que hubo un fraude? porque fue casi razando ¿verdad? entonces si yo hago un fraude lo hago por mucha cantidad pero tú quieres decir que Leonel no creen en Dios no, no, no estoy diciendo eso pero preguntándote no, no, yo soy un hombre creyente por eso y déjame decirte como tú creen en Dios tú dices que no hubo fraude como Leonel no creen en Dios dice que hubo fraude eso es lo que tú quieres decir tú sabes que cada quien que tiene una posición tiene derecho a entender cuál es su posición pero él tiene todo su derecho pero él tiene todo su derecho decir igual que yo yo siento que debe ser la más votada la primera debí yo ser pero entendí que Dios puso eso o sea me dio un chin y yo no voy a mendigar lo que Dios me ha dado me gustó algo que dijiste a la a la pregunta de Fulvio el fraude es el que uno se hace uno mismo uno mismo claro o sea tú debes o sea ustedes recuerdan ustedes recuerdan que de un principio se dijo que se iba a montar esto ¿verdad? no fue así interesante ustedes no recuerdan eso que el mismo presidente decía que esto iba a pasar que esto iba a pasar o sea tú estás llamando eso de un principio entonces lo que tú quieres lo que tú sientes eso es lo que tú vas a ver yo creo mucho no te voy a contradecir pero creo que la filosofía niega eso pero vamos a seguir parlando no, no, no yo no vamos vamos que establece como pero que tú crees que hubo fraude el presidente nosotros queremos que se revise pero tú crees que hubo fraude claro ay que es de Leone Dios mío déjame decirte entonces fíjate una cosa déjame decirle no, no, no déjame decirle no es eso oye déjame decirle no, no, no déjame decirle somos PLD somos PLD pero en esa actitud que tú tienes no creo que ustedes vayan a unificar no, no, no déjame decirle es que siento cuando yo visito a una persona del presidente del presidente siento como mucho odio y no debe ser así debe ser nosotros ya porque somos un partido el compañero Leone está legal haciendo su propuesta o sea eso es lo correcto es eso lo que yo creo que debe ser y eso es lo que se va a hacer porque no nos ponemos escúchame bien una de las funciones esenciales de un legislador es la primera vez que me haga cierre de de qué de campaña de curso de cierre de curso de cierre se te va a salir lo voy a repugnar lo voy a repugnar me voy a salir a repugnar la función esencial de los legisladores es crear leyes con las que se garantiza la convivencia pacífica de la sociedad y fiscalizar las actuaciones del Estado en la República Dominicana la primera se cumple a media porque las leyes se negocian y muchísimas no se cumplen y la segunda que es la esencial nunca se ha cumplido los diputados no fiscalizan las labores del Poder Ejecutivo eso se convierte en una fiesta de que llegaron préstamos aprobados la la rendición de cuentas aprobados y todo es un para allá como si fuera caña para el ingenio qué diferencia puede hacer una persona sola como tú en procura de eso y si eso te preocupa realmente porque una sociedad o uno presidente que no rinde en cuenta es una sociedad que siempre va a estar sumida en la corrupción y en la falta de consecuencias me gusta tú viste la cara soy yo que te lo pones es vive eso yo te vivo mira Mildred Sánchez tiene un compromiso con sociedad y yo no estaré sola porque yo estaré con Dios siempre he dicho que soy la representación de Débora que es la mujer de la multitud la guerrera y el que está con Dios no está solo aquí va a haber un cambio a partir de nuestra gestión y ustedes serán parte de la historia ¿por qué? porque es un conjunto no va a ser Mildred va a ser un equipo todos ustedes yo siempre he dicho que a veces algunos candidatos dicen yo voy a ser yo no voy a ser vamos a ser porque tú tienes tu idea tú tienes tu idea que yo te dije cuando yo llegué tenemos un compromiso porque no es Mildred eso que dice yo no estaré sola Sócrates yo voy a gestionar con ley que debe estar ahí nosotros como medio como comunicadora sabemos todas las dificultades que se vive por lo que tú dices porque no se supervisa porque la gente se llegó al poder y se desapareció no hay contacto con nadie pero déjame decirte yo tengo un compromiso con mi pueblo porque yo el compromiso mío fue el voto que me dieron porque primera vez la historia que llegó llegamos a esta posición sin invertir dinero invertir nuestras ideas en nuestros principios en nuestros valores quiero felicitar a nuestro equipo que trabajó 100% pasando hambre pasando necesidades porque le dimos lo que le pertenecía lo que el Estado no dio para que le diera al Estado eso fue lo que invertimos Mildred en ese sentido lo que pertenecía claro que tú sabes que el gobierno te da un recurso para eso el Estado el partido lo da en la línea que te hacía Sócrates la pregunta que por ahí era que iba la mía sabemos que está quienes te puedan apoyar está Dios está todo lo demás pero tú sabes la maquinaria que es el poder la corrupción que vive la República Dominicana o sea no nos podemos hacer los ciegos ante esto enfrentar a un grupo de gente en estas condiciones que ya él citó de alguna forma a lo que va ¿y tú crees que yo no lo viví ahora? sí entonces Carolina Mildred va para el Congreso en ese sentido Carolina cree que yo no viví lo que es la guerra de poder pero ya en el pleno real que sea estando en el Congreso lo sentí mi hermano claro que lo sentí estando en el Congreso estando en el Congreso que se presente en esas guerras que tú dices que viviste ya en la realidad de que nos va a afectar directamente o nos va a beneficiar como sociedad que tú tengas que denunciar que no lo hemos visto acá excepto Faridh Raful que ha hecho grandes denuncias y ha armado escándalos alborotos con cosas que muestra y que dice o sea las documenta tú te atreverías a hacer esto aún tengas que enfrentar a tu partido tú conoces a Mildred Sánchez es que mi compromiso es con el país Mildred ¿estarías tú de acuerdo que se haga una auditoría y que se cuenten los votos manualmente? me gustaría porque yo siento que debo tener segundo lugar yo quisiera hacer lo mismo estarías tú en disposición de habilitar a Danilo Medina para un próximo mandato claro que sí yo soy Danilo Sucrater bueno bien no más palabras no más palabras ya vi que eres representante a mí no me cabe lo que diga Danilo en el congreso eso será no 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 ya a mí no me cabe la menor no no te digo tú eres quién yo soy Francis Rodríguez no 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 por el líder que tú tienes políticamente porque tú llegaste a la política le sacas de la política por VINCHO Castillo por VINCHO Castillo siempre no por el caso y lo refiero para VINCHO Castillo oye me mira pero te voy a poner un caso tú recuerda aquellas elecciones que fueron muy en el bufete directivo del ayuntamiento VINCHO Castillo no me hable del ayuntamiento que el ayuntamiento ha sido un desastre total con todos los regidores es un desastre total no me hable del ayuntamiento que eso es una vergüenza es para que tú veas lo que es yo necesito que el ayuntamiento no puede presentar nada en nuestra provincia nada no pero que no de la provincia de aquí ninguno incluyéndome a mí todos 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 incluyéndome a mí señores bueno tú vendrías que decir que yo no me voy a poner yo estoy convencido no 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 porque yo te voy a poner así que tú vayas al ayuntamiento a revisar cuáles fueron mis funciones pero dime cuáles ya mejor que tu partido Frasi vamos a no 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 espérate un momentito un momentito no 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 ella me va a escuchar no 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 estamos sobre el tiempo mira mira tú tienes que tener mucho cuidado vamos y tú me conoces y tú has sabido yo quiero que tú me digas que yo no hice ahora bien yo lo que te estoy diciendo yo lo que te estoy diciendo pero tú estás opinando de lo que dice el pueblo ahora de mí de todo de todo de todo no es con nombre óyeme una cosa yo con nombre cuando a mí me impusieron que votara por Nelson Rosario fue Vincho Castillo que me porque había un acuerdo me habló Reynaldo y pregunta ¿por qué? con eso ¿eh? no votaste por eso pero ¿cómo? yo no voté tú no votaste por eso vámonos 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 gracias a la noticia gracias a Mildred por acompañarnos no se atacara ahora la gestión que uno tuvo que fue mejor que toda la de vamos a cambiar a Mildred yo no la vi no está bien yo no la vi yo no la vi yo no la vi vamos a la noticia con Mildred vamos a la noticia la noticia de Blad 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 por favor saludo Mildred Mildred te saluda te saluda Vladimir no puedo todavía Mildred te saluda Mildred te saluda Mildred adiós mi amor ¿cómo tú estás Mildred? en Victoria ay 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 felicidades Mildred es Danilo hola Francis hola hermano aquí presente hermano tranquilo tranquilo y Sócrates dígame camarada Vladimir Gonzalo Sócrates hizo el lío y se salió Sócrates 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 por favor respétame Sócrates de por Dios eres mi panda full Vladimir hermano mío caramba que bien amado eh dímelo mi hermano comenzaron hoy eh en de mañana que pasa amado contrólame eso por ahí no pero imagínate te necesito aquí para que me ayudes son adultos amados yo estoy llamando al orden que tú me le tape la boca a Francis amados 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 ella amados amados ellos son adultos eh Carolina hola buenos días Vladimir ¿cómo estás? muy bien gracias a Dios Julio ¿qué ha pasado? estoy desesperado por escuchar tus noticias no te dejas no me puedo ir sin escucharte vamos inmediatamente entonces a lo que todos quieren saber mira vamos al ámbito internacional inmediatamente donde Donald Trump pide una solución humana y pacífica a la situación de Hong Kong el presidente de los Estados Unidos Donald Trump instó a encontrar una solución humana y pacífica en Hong Kong pero hizo notar que las multitudes que protestan contra las autoridades chinas son más pequeñas que al principio escuchemos adelante bueno señores ahí está eh la opinión de Donald Trump sobre esa situación miren señores taxistas bloquean avenidas en la ciudad de México contra eh aplicaciones de transporte cientos de taxistas miren esto señores eh esos son los taxistas de México de la ciudad de la inmensa ciudad de México eh bloquearon las importantes avenidas causando caos vehicular en la mega ciudad de más de 20 millones de habitantes para exigir el registro de aplicaciones de transporte como Uber y Divi escuchemos ahí está señores masiva esa manifestación de los taxistas en México eh miren rebelión internacional contra el cambio climático toma ciudades en todo el mundo desde Londres hacia la ciudad del cabo militantes del movimiento ecologista de desobediencia civil extinción rebelión bloquearon el tráfico y organizaron centenadas sentadas o mejor dicho en el inicio de dos semanas de protesta contra la inacción frente al cambio climático veamos ahí está señores eh ya ustedes ven contra el cambio climático miren en el ámbito nacional el presidente de la junta central dice no hay problemas en auditar el código fuente de software que se utilizaron en las primarias así que el presidente de la junta central julio césar castaño dijo en la tarde de ayer que el órgano electoral no tiene ningún tipo de inconveniente en que sean auditados y examinados los códigos fuentes y el software de los equipos del voto automatizado utilizados en las primarias simultáneas del pasado domingo veamos bueno ahí están las declaraciones de julio césar castaño presidente de la junta central leonel fernández se reúne con el cuerpo diplomático y denuncia irregularidades en las primarias el precandidato presidencial del partido de la liberación dominicana leonel fernández denunció ante el cuerpo diplomático acreditado en el país supuestas irregularidades en los resultados de la primaria simultáneas vamos a ver entonces al momento de que algunos verdad representantes del partido político estuvieron presentes en esa actividad y al salir ofrecieron sus declaraciones adelante señores miren de su lado hipólito mequía felicita a luis abinader aseguran trabajarán para sacar el pld del poder veamos bueno señores ahí están las declaraciones verdad de los dirigentes del prm miren rafael arcángel asegura que fue el candidato más votado más votado del danilismo en la provincia duarte y agradece por esto escuchemos a rafael arcángel electo candidato del pld en las pasadas primarias adelante ahí está a rafael arcángel dice que fue el segundo más votado y el primero de la tendencia de danilo que se llevó más voto miren ciudadanos opinan sobre los resultados justamente de las elecciones donde leonel ha planteado que hubo fraude que dicen los ciudadanos veamos leonel pedió legal bueno señores ahí está denuncian mal estado del sistema cloacal en sector alto de la javiela así que increíble la situación señores lo que está ocurriendo bueno encuentran haitiana muerta dentro de una vivienda en la urbanización los maestros aquí en san francisco así que esta haitiana conocida como elianni esteli de 37 años fue encontrada sin vida dentro de la vivienda vamos a ver qué dice uno de sus parientes adelante ella tenía un dolor de cabeza la semana pasada nosotros la llevamos al médico y duraron como cuatro días internas y el viernes lo despacharon anoche como a medianoche lo agarré mismo dolor y se llevó y se llevó a pique yo soy primo yo soy marido de la prima de ella con quien vivía ella vivía aquí entonces sí con quien vivía ella ella no tiene marido una mujer soltera de quién es esta casa entonces de una esa casa de una señora que se llama Altagracia qué tiempo tenía ella aquí en el país aquí ella tiene un buen tiempo con 20 años tiene ella bueno ahí está señores miren y era un hombre de un balazo en la pierna aquí en San Francisco de un balazo en la pierna fue herido un joven mientras se encontraba en su lugar de trabajo se trata de Pitor Ramón quien se dedica a la mecánica de motocicleta y vamos a ver señores mientras tanto vemos esta información denuncian mal estado del sistema cloacal en el sector alto de la Javiela ahí está la información vamos a ver adelante la situación es eso hay esa cloaca eso que eso no quiere bajar entonces yo no puedo cocinar no puedo ni comer yo tengo una cosa ahí que eso ese mal olor me tiene mal y los mosquitos de noche entonces está malo eso porque han venido a esta calle allí pero implica que el camión es un camión que tiene que venir porque está tapado por ahí y hasta que no se tapen por ahí yo no sé eso no entonces miren como que está eso está tirando agua negra por todos los lados aquí las sintonas están contaminadas están llenas de agua negra de las cloacas hemos oído cuatro veces ya hay y nos dicen que ellos vienen que el camión está dañado que el camión está en la capital que cuando arreglen el camión que vienen a resolver ese problema hay ese hoy hay que mana de la cloaca la cloaca toda y esa agua mana y yo la saco la saco y siempre mana y es un bajo que ya usted sabe como cuántas familias hay afectadas por aquí todita bueno ahí está señores situación difícil en alto de la javiela víctor ramón mecánico resultó herido de bala de un balazo en la pierna derecha mientras se encontraba en su lugar de trabajo así que vamos a ver qué dice víctor cómo ocurrió esto adelante cómo pasó todo cómo ocurrió ahí me había robado un teléfono y yo le dije un galletón y vino ahora y me dio un tiro dónde tú estabas en el trabajo tú eres mecánico no hablas ajá dónde pasó esto ahí en la parada reconoce quién te dio el tiro sí cómo se llama que te dio el tiro ahora si me dias palabras fue sí una pistola me tiró este tiro y me pegó dónde dónde te dio el tiro ahí cómo es tu nombre miren en medio de una riña finalmente un joven resultó con una herida también de puñalada se llama Frédéric Guzmán de unos 20 años de edad fue llevado al hospital San Vicente de Paúl vamos a ver entonces lo que dice este joven miren lo hay que recibió una puñalada cómo pasó esto adelante ¿qué te pasó? no te explica qué fue qué fue lo que te ocurrió cómo 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 te dien estas puñalas tú estabas sentado en un lugar cómo es tu nombre joven tú sabes quién te dio tu puñalada quién te lo dio señores ahí está él no quiso decir poco risueño verdad con la herida y se desconocen los motivos porque este muchacho no quiso decir quién lo hirió de esa puñalada el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy Land 100% purificada con sistema osmos si están dominicana como tú llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio la número uno en preferencia y en consumo de todos los nordestanos es agua Randy Land miren esto tu botellita en esta fundita por sólo 5 pesos toda esta agua que sólo la ofrece agua Randy Blacky que bueno bendiciones no hay tiempo para más gracias a ustedes por habernos permitido llegar hasta sus hogares feliz resto del día compañeros del alma regreso con ustedes amado bye bye bueno querido gracias muchas gracias por tus noticias nosotros tenemos ahora el tema que nos trae Fulvio pero yo quisiera antes que nos muestren en pantalla una información que tenemos de la universidad autónoma de santo domingo la que celebrando dentro del marco de la celebración del 481 aniversario si está en la en la el whatsapp de la tableta por favor se trata de un de un interesante curso de dos días titulado curso taller sobre educación financiera para micro o sea para la microempresa en este en este curso se hablará sobre manejo contable registro de transacciones presupuesto del negocio en la permiso amado porque no está y se orienta más la información si está la imagen si cuenta por cobrar manejo de inventario bueno todos los temas sería será los días martes 22 y miércoles 23 de octubre del 2019 de 8 a 5 en el aula 2 de posgrado mírenlo ahí ahí está la imagen aula 2 de posgrado incluye desayuno almuerzo coffee break y material de apoyo educación financiera para micros es un es un es un curso taller interesantísimo a todo el que tiene un negocio pequeño le conviene eso sócrates te invito a que participes así es bueno yo quiero saludar a yerlian la antigua que ya está con nosotros buenos días yerlian buenos días buenos días buenos días a todo el equipo y a todas las personas que nos están viendo en todo el mundo muchísimas gracias como no fulvio bien gracias amado dice un amigo de castillo que lo que dijo el arcángel no es cierto que sus votos no fueron efectos de simpatía que sus votos fueron resultados de muchas diabluras y mucho dinero y lo lamentable que esos cuartos no fueron de los de él y no del pueblo dinero del pueblo que él usó para eso eso lo dice un amigo de castillo no eres tú crotadiciel no no un amigo de castillo pero de donde él él trabaja en quien él y Miltre trabajan juntos en el mismo departamento asistencia social dando funda como a la vaina él es el jefe de ellos trabajan dando funda no 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 funda como es dando raciones asistencia social para no demigrar porque el pueblo necesita de que le den su yo lo que te he preguntado no no el tema que yo quiero arcángel y Miltre trabajan juntos el tema que yo quiero compartir y salieron juntos no incidente a Jove a Julio y salieron juntos candidatos salieron juntos candidatos y ya lo vimos que ella ella es lo único que cumplió con lo que le dio para dar pero Miltre ha trabajado siempre buenos días además voy a decir que no buen día adelante hermano bueno con respecto al tema que tienen hoy yo mismo no pienso que dentro de la de la loja pueda haber una una un fraude porque la hermana del presidente de la de Lomelina no pierde y muchísimas personas más que eran muy cercanas que perdieron en las elecciones de que utilizaron tal vez métodos irregularidades sí como como compra de votos y eso claro pero el mismo también no vieron en el senador de los hechos en gobiernos anteriores y eso va a ser muchísima gente porque 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 ellos saben utilizar el poder lo que pasa es que el poder está en una condición ahora mismo que está en una condición de división y Lomel como sabe que con esta destrucción se está sepultando políticamente y está pataleando 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 para ver si en un próximo pedido él no muere él no va de ahí pero Lomel sabe que perdieron ellos saben que perdieron gracias gracias por tu llamada quiero decir algo con relación a eso mira robarle un minuto el razonamiento de que Lucía Medina haya pedido en San Juan de Félix Bautista y que eso de por sí solo quite la posibilidad del fraude es un razonamiento que no tiene lógica sin validez porque porque lo que se ha estado cuestionando es que la mayor parte de los boletines que se enviaban de las juntas municipales se enviaban directamente al centro de cómputo y no eran legitimados por las juntas municipales eso quiere decir que si realmente existió estoy planteando solamente una hipótesis si realmente existió un algoritmo en el código fuente del software de la junta central electoral las informaciones que salían de ahí hacia allá eran modificadas cuando llegaban a ese código fuente no en el código donde se origina entonces en consiguiente pudo haber ganado ahí y modificarse los resultados cuando llegara al código fuente quería solamente explicar eso adelante muchas gracias y con referencia a lo presidencial el tema que quiero compartir con ustedes es sobre la credibilidad de la junta central electoral es un tema excelentísimo porque se hizo un estudio de la empresa Galo y determinó que el 55% de los ciudadanos dominicanos dice tener poca esperanza en la credibilidad de la junta central electoral y un 40% dice que sí que la puede montar bien las elecciones del 20% pero por qué el tema de la credibilidad de la junta central electoral la junta central está obligada a transparentar todas las dudas que hay claro presentar la lo diáfano del proceso para poder fortalecer su credibilidad ante la ciudadanía porque la junta central electoral es un órgano regulador de la voluntad de cada elector cuando va a emitir su derecho constitucional y ejercer el voto más que regulador fiscalizador fiscalizador también la junta central electoral es la que emite las actas de nacimiento es la que le da la dominicanidad a cada a cada uno cuando nacemos por lo tanto tener una junta central electoral cuestionada es sumamente peligroso para la soberanía y la estabilidad democrática de una nación y en este caso que ya las municipales están al doblar de la esquina es en febrero y si se van a un proceso judicial eso nos puede llegar hasta mayo no a febrero no a mayo lo más atinado que la junta considero yo debe de hacer es organizar rápidamente un proceso de conteo leonel está hablando de que hubo fraude no porque sea leonel al que hacerle caso es porque es un caso de credibilidad y hay evidencia de suspicacia con evidencia y él está hablando de cotejo que es diferente a conteo es más fácil el cotejo entonces la junta central electoral ante la población dominicana debe de fortalecer su credibilidad para poder tener asidero judicial y asidero como institución independiente que debe de ser para presentar las elecciones municipales en febrero y las presidenciales en mayo para que estas pruebas que así era que se llamaba pruebas claro era una prueba de los equipos sirvan de auditoría y referente de que vamos a un proceso que es el más importante en el 20 de que es un proceso realmente garantizado es a la misma junta y al pueblo que no puede llegar a las próximas elecciones con tantas dudas porque de lo contrario estamos replicando las dudas del pasado lo que pasa es que la junta comenzó mal o sea la junta tiene un sanbenito que es muy difícil de quitarse de encima ya a esta altura del juego y es el hecho de que el presidente de la junta lo impusieron o sea yo te voy a decir independientemente de que él sea un castaño guzmán que son gente con una obredora de serio que ya había estado ahí que tenía la experiencia que había sido un magnífico presidente pero lo traen él ni siquiera era parte su expediente no era parte de lo que fueron evaluados para ser presidente de la junta central electoral cuando tú te refieres amado a que lo traen que significa eso bueno alguien alguien le dijo mira en la lista estaba no él no estaba en parte a él le dijeron mira trae tu expediente ven rápidamente y en cosa de minutos eso sale de la mano del presidente vamos a ponernos claro en cosa de minutos de horas ya Julio César Castaño Guzmán era el presidente de la junta elegido de acuerdo al sistema establecido pero él no pertenecía es como que yo se abra un concurso para procuradores generales de corte que se hace a través de la escuela del ministerio público y alguien me llame a mi casa mira tú eres el más indicado porque tú duraste tanto aquí, allí hiciste esto, aquello, lo otro ven trae tu expediente y cuando yo lo lleve antes de llegar a Macorilla me llama ya tú eres el hombre eso pasó con Julio César Castaño y ahí comenzó el problema gracias por la aclaración esto que está pasando puede demostrar a los que están dispuestos a ser aún en sacrificio de la democracia de este país de ser cierto eso vamos a escuchar una llamada buenos días vamos a escuchar buenos días buenos días mi hermana yo como no sé mucho de política tú sabes oye oye yo me voy a callar me reservo el derecho de no hablar no hay forma de explicar eso oye bien decía que esto que está ocurriendo podría significar a los que están dispuestos a hacer si es cierto de todo esto que han hecho en las elecciones que vienen que es sumamente más más delicada y más importante porque se trata de la presidencia de la república dispuesto a todo dispuesto hasta poner en peligro la democracia de esta nación entonces hay que estar ojo a visor y hay que estar pendiente todo el pueblo dominicano de cuáles van a ser las acciones a seguir de la junta central electoral para fortalecer su credibilidad ante el pueblo vamos a escuchar a los buenos días adelante buenos días distinguido personal desde mañana gracias adelante buenos días oigan yo siempre estoy oyendo todos los candidatos hablando que no gastan un peso que no dieron un centavo yo soy Luis la yoma trabajé en los rieles fui candidato el candidato el regidor sí salió ahí lo que no estaban inscritos en el padrón de nosotros que eran cientos y cientos y miles de gente se le ofrecía miles de pesos para votar entonces ahora nadie gasta un peso aquí principalmente en Santo Dóxico el candidato que no tiene un peso a nada puede aspirar tú saliste Luis tú saliste saliste como regidor excelente te felicito te felicito felicidad Luis gran abrazo desde acá y Luis conoce bastante bien en su zona cómo se trabaja y lo que él palpó es decir lo que él pudo comprobar que son de los pocos datos que la junta cuando la gente viene aquí dice que no gastó dinero lo que quiere decir no fue de lo suyo es cuestionable es cuestionable que un dominguebrito que quema una gorra de la corrupción se alíe a lo que representa la corrupción que dice él que de la corrupción tal vez era la gorra de él es cuestionable también por eso que de la corrupción que un presidente es cuestionable también que un presidente elija a un improvisado que no ha pasado por nada en la carrera política y le estruje en las caras a aquellos que tienen una vida dilatada en la política y se lo ponga en el frente como si fueran socios comerciales y no un militante político la junta central electoral es la responsable de lo que aquí pueda pasar en la en las municipales de febrero y en las presidenciales de mayo necesitamos que sea diáfano y también credibilidad de la junta vamos a una llamada que tenemos buenas alo buenos días gracias muchas gracias cuéntenos amén y al flaco también gracias por tu llamada muy amable bueno ahora vamos a la pausa señores cuando regresemos más contenido no se vayan no se vayan no se vayan de mañana de mañana de mañana bueno bueno mis amigos estamos de vuelta con ustedes en de mañana de mañana como cada día este equipo de profesionales llevándoles informaciones y análisis y comentario de la actualidad dominicana e internacional tú no tienes así es amado gracias recordarles que L.I.R. comercial es la tienda del hogar donde usted podrá encontrar toda la no hay que casarse para ir a L.I.R. comercial donde usted podrá encontrar toda la variedad de juegos de habitación tradicionales modernos locales e importados hermosos accesorios y muebles para adornar su sala así también como comedores tapizados topes de cristal y metal escuche bien donde toda tu familia podrá disfrutar y compartir visita L.I.R. comercial en cualquiera de sus 34 tiendas a nivel nacional L.I.R. comercial donde todos califican Si quiere tener una salud bucal en buenas condiciones ponte en las manos expertas del Dr. Vargas en prevención y rehabilitación en la clínica dental Dr. Vargas también con los servicios de la doctora Diana Vargas Castro cirujana bucomaxilofacial las manos de seda con servicio en el materno y también en salcedo clínica dental Dr. Vargas calle 27 de febrero número 62 Mira hablando de la junta me recuerdo de Piculín Piculín era un árbitro de pelota amateur de la liga campesina de por ahí de la zona de Ruiza Honduras llave y Piculín era un hombre que fácilmente te cantaba extra y una bola que el quecher tenía que pararse para cogerle él decía yo soy Piculín y no me devuelvo yo creo que así yo soy Piculín y no me devuelvo buenos días buenos días buenos días adelante le hablo a Primitiva Lora Primitiva adelante lo que pasa que Lionel no quería asumir su derrota y se ganó fue limpio que ahí no hubo fraude gracias Primitiva muy amable gracias por su llamada bueno señores vámonos al tema central ajá dime hoy cumpliría 16 años Nabil uno de los uno de los muchachos lamentable quieres reportar la sintonía de cada día de Fran Tejada que nos dice nuestro gran hermano Fran siempre nos está haciendo unos comentarios ahí bastante el descanso eterno para Nabil Nabil era el hijo de una respuesta algo que me mandó pero no he visto todavía el video pero ya gracias a Fran que está ahí en sintonía saludos para Fran bien miren el presidente del PLD mantiene su postura de considerarse ganador de las primarias abiertas realizadas el pasado domingo pese a los resultados dados por la junta en los que favorecen a Gonzalo Castillo en medio de un discurso emitido a las 10 de la noche de este lunes de ayer mantuvo su posición e informó que hoy depositarán un documento ante la junta para solicitar la revisión de los equipos utilizados en la contienda con los que se presume hubo fraude este es el discurso vamos a escuchar una parte un fragmento del discurso de Leonel con ustedes el doctor Leonel Fernández muy buenas noches muy buenas noches a todos en el día de ayer comuniqué al país que nosotros ganamos las elecciones primarias abiertas del partido de la liberación dominicana y esto así por las proyecciones que hacía nuestro centro de cómputos luego de haberse ya computado el 88% de los resultados había una tendencia que se iba marcando y ya en esa fase final las proyecciones que teníamos por parte de los integrantes de nuestro centro de cómputos era que efectivamente teníamos ya un triunfo garantizado pero además en adición a estas proyecciones teníamos que se habían realizado tres encuestas a boca de urnas y todas justamente presentaban un triunfo nuestro por consiguiente para nosotros ese triunfo estaba asegurado y fue una sorpresa los resultados finales que se han venido presentando pero yo puedo afirmar que ese triunfo no solamente se reflejó ayer en las elecciones durante meses hemos estado recorriendo el país hemos visitado distintas regiones y hemos contemplado como diversos sectores de la vida nacional se venían incorporando a nuestra campaña presidencial del partido de la liberación dominicana lo hacían con entusiasmo lo hacían con fervor y es que por supuesto ya veníamos de un triunfo previo en la lucha en la batalla por el respeto a la constitución esa batalla por la defensa de la constitución generó una mística y esa mística se tradujo en que sectores diversos de nuestro país estaban buscando causas que defender causas justas causas nobles en favor de la democracia la justicia social y el progreso en la república dominicana era tanta la gente que se aglomeraba en nuestras manifestaciones la gente que participaba que yo incluso llegué a decir que ya no se trataba de la recta final de un proceso electoral sino del primer día de una revolución triunfante porque así lo sentía hasta el mismo día de las elecciones ayer veía como en mi centro de votación la gente se desborraba y la gente estaba digamos con un este un delirio de cómo estaba a la espera de los resultados finales para tener una renovación de la esperanza de nuevos sueños y de ilusiones por supuesto por supuesto sabíamos que la celebración de elecciones primarias abiertas con un sistema de voto automatizado representaba un desafío para nosotros y para la república dominicana era la primera vez que se realizaban elecciones primarias abiertas y también la primera vez que se iba a utilizar un sistema de votación automatizado o electrónico por consiguiente entendíamos que debía realizarse uno de los compromisos bueno vamos a esperar que nos coloquen la parte final del discurso mientras tanto nosotros vamos a comenzar a opinar acerca de lo dicho por el expresidente Leonel Fernández vamos a comenzar por aquí que les parece amigo si si adelante yo no voy a emitir opinión buenos días ok va a aprovechar buenos días buenos días adelante lo que pasa es que con la misma vara dice la palabra de Dios con la misma vara que viva con esa misma te medirás ay él puede él puede patalear mucho porque él sabe en todas las elecciones pasadas que él sacaba todos los votos él sacaba lo que hacían pero no hubo información ahora se lo hicieron a él que coja y bueno gracias por tu llamada muy amable hay que decirle a la dama que nunca hubo impugnaciones ni se dudó del 56 53 por ciento pero deja pasar algo deja pasar algo vamos a escuchar la parte final un vaina y deja que la cosa pase tírala tírala constituye un delito electoral que conforme por la ley obliga inclusive a la renuncia del candidato no es así del que está haciendo la práctica ilegal es una infracción porque lo que se supone que ha pasado es que ese candidato ha comprado dolosamente la supuesta victoria en este caso estamos hablando de que participación ciudadana ha comprobado según su informe compra de ceduras en el 30% de las mesas eso es eso es algo nunca visto en la república dominicana imagínense con una diferencia que aún en los bits que salen en televisión es decir todo eso es electricidad la diferencia son apenas 20 mil votos imagínense con un 30% de adquisición de compra dolosas de cédulas en mesas la diferencia es absolutamente inexistente en consecuencia la sanción que puede tener ese candidato es la de tener que renunciar a la posición en otras palabras no solamente fue el aplicar una normativa sin normativa un mecanismo de escrutinio y hasta el voto en forma ilegal sino que se utilizaron otros mecanismos de coerción del voto en violación flagrante de la ley que la junta central electoral no actuó no actuó no hay una sola actuación de la junta central electoral reprimiendo la adquisición obscena de cédulas en las filas pese a que se estaban prácticamente filmando y pasando por las redes como no actuó cuando se ordenó a todo el gabinete y al estado completo en violación de la ley salir a hacerle campaña proselitista a un candidato la junta ha estado complicitariamente participando en lo que es un escamotear la voluntad popular oprimir la posibilidad de que el pueblo se exprese libremente y que el poder del dinero del poder se imponga sobre la ley al punto de irse sin normativa nosotros tenemos un voto automatizado que en principio los técnicos aprueban con la condición de que se auditara en ese acuerdo si se le dicen a los técnicos que estaban en este caso tenemos sospecha de que aún diciéndoselo a los representantes de los partidos habían algunos que no les hubiera importado porque estaban en la en la en la trama pero a cualquiera que se le diga vamos a hacer el voto automatizado pero la premisa es que lo auditemos primero cuando le digan no se pudo auditar entonces yo no me comprometo al voto automatizado entonces yo yo diría he querido sostener esta conversación con ustedes con el doctor Juárez Castillo y con el ingeniero Fernando Fernández para poner en evidencia que hay debilidades las regularidades y vulnerabilidades en este sistema que no nos genera entera confianza por consiguiente yo pienso que iniciamos una nueva batalla iniciamos una nueva lucha por hacer que se respete el voto de los ciudadanos esta es una batalla por la democracia que iniciamos mañana de manera pacífica y legal depositando ante la Junta Central Electoral esta instancia reclamando medidas cautelares en el día de hoy yo me he reunido con delegaciones de observadores electorales así como de representantes diplomáticos en el país y le he hecho saber esto que hemos conversado esta noche que ciertamente el sistema adolece de debilidades y que ha habido irregularidades graves en el proceso y que hay vulnerabilidades en el sistema técnico que justamente por la falta de realización de una auditoría al programa de software no nos da la certeza en cuanto a los resultados que se puedan presentar bueno entonces nosotros entendemos que hay que utilizar todos los medios pacíficos y legales para que la Junta pueda presentar resultados que sean conformes a la voluntad popular el pueblo dominicano acudió en forma masiva y entusiasta a ejercer el sufragio el pasado domingo todas las indicaciones establecidas en nuestro centro de cómputos en nuestro centro de proyecciones indican que nosotros ganamos las elecciones y vamos a luchar justamente para que en un marco democrático y de convivencia se reconozca que fuimos que fuimos el candidato ganador en los comicios del domingo 6 de octubre y queremos que se respete la voluntad popular en la República Dominicana muchas gracias y buenas noches mis amigos este fue la conclusión del discurso del doctor Leonel Fernández Fulvio tenemos una llamadita tenemos una llamada buenos días buenos días buenas adelante bendiciones para todos bendiciones para todos gracias muchas gracias de Villarriba un saludo a todos ustedes allá en Villarriba como pasó todo allá le hablo a doña Ramona doña Ramona le hablo ah bien doña Ramona para decirle que ustedes no han hablado de los votos que son por ninguno de ninguno si por ninguno porque la familia mía la familia mía fue a votar y lo que le salía era Gonzalo y no era por Gonzalo que iba a votar entonces votaron todo por ninguno ok gracias por tu llamada muy amable muy amable muy amable Fulvio indudablemente que hay que aclarar muchas cosas vuelvo y digo por la credibilidad de la junta este organismo debe tener confianza en la población dominicana no es por este la gente la gente la gente debe tener confianza en la junta y ahora me bautizo que el fiscal electoral todavía esta figura jurídica no ha sido establecido legalmente todos estos asuntos hubiesen sido mucho más fácil ventilar con un fiscal electoral buenos días adelante buenos días buenos días adelante hermano una vistencia a la gente de Gonzalo que se preparen que para otra elección nosotros no vamos a vengar lo que ellos hicieron ahora que se preparen ellos que no se quede así gracias por tu llamada muy amable terminaste Fulvio ok bueno ante todo esto hemos escuchado palabras claves del presidente Fernández él habla de delito electoral entonces él reafirma ciertamente que no está legalmente establecido todo lo que pasó en las primarias cuando se habla de delito se habla de ilegalidad también tenemos manejamos los datos que no es nuevo porque sabemos que en República Dominicana la compra de votos es de manera burda descarada ante los ojos de todos hemos visto imágenes vídeo denuncias conocemos gente que se le ofrecieron estas compras buenos días aló buenas buen día adelante el día aquí de la guaran de la guaran ajá una peremeíta que fue a votar y cuando fue lo que le salió fue otra cosa que nada más le salía la cara de Gonzalo imagínate ok gracias entonces hablar de confiabilidad hablar de credibilidad ante un tema tan vital e importante para nuestro país estamos hablando de la continuidad de un partido de la continuidad de una línea de gobierno y sabemos que esto no es sano para la democracia sabemos que esto no es sano para el manejo de las instituciones con todo lo que viene arrastrando el país de los diferentes escándalos esta gente muchas de ellas que se creen dueños dueños de la república dominicana y que hoy nosotros tenemos estos resultados próximos y muy cercanos a unas elecciones un sistema digital o informático o automatizado como se le llama o se le conoce es la primera vez que se usa y que aún así todas estas incongruencias o todas estas situaciones o denuncias que hemos venido observando de ciudadanos de gente que estuvo en el proceso deben de tener respuesta y respuesta que satisfazga la o sea el deseo que tiene mucha gente en nuestro país de que no ha habido una claridad en todo el proceso una llamadita yo quiero aclarar algo vamos a escuchar la llamada primero ok buenos días buenos días sí buenos días buenos días para honestarle algo a este comentario mira aquí en los rieles esto fue una cosa comprando los votos a 500 y a 1000 pesos pero te agarraban las cédulas te daban el dinero y después que pasaron cerraron el proceso fue que le devolvieron las cédulas ahí delante de la autoridad delante de las policías la policía toda vergüenza nada eso fue una vergüenza y lo que leonet está diciendo es fíjate bien leonet está hablando porque y está reclamando porque eso eso mismo eh a otra persona entonces él tiene que quedar descargado porque porque lo enseñó a eso por favor bueno gracias por gracias por tu llamada muy amable a la señora que llamó de las guaranas si era del prm y fue a votar y no estaba inscrita en el padrón del prm no le salía no podía no le salía le salía la cara de del pld no pero que ella dijo que solamente le salía a gonzalo y le dio varias veces entonces otra cosa que quiero aclarar ella dijo que solo le salía a gonzalo un votante echa cinco votos presidente senador diputado eh alcalde y regidor alcalde y regidor cinco cuando suman los votos de esos precandidatos tiene cinco votos así es el error fue poner en ese formato ajá votantes en lugar de votos hay que crear una confusión hay una llamadita hay una llamadita adelante buenos días si buenos días como que se va a aclarar primeramente me voy a olvidar porque ahí veo que hay mucha gente honorable en este programa gracias pero también le quiero decir que lo mismo que que no es cierto lo que dijo la señora anterior eso es porque también lo ha hecho en ocasiones anteriores por ejemplo yo voy a decir yo soy perrepeísta y yo vi ahí muchísima gente de que lo cambiaron no sé qué demonios con ellos y ellos estaban votando por leonel también entonces a que le duele que siente leonel se siente pero que sabía que no iba para ningún lado que ya estaba bueno de atropello con ellos entonces así le vamos a hacer le vamos a responder gracias por su llamada muy amable buenos días déjame leer algo que me manda la compra venta de cédula es ilegal está penalizada o nicolás hidalgo puede incluir en su agenda legislativa criminalizar la compra y venta de documentos electorales exactamente está penalizado incluso en el libro primero del código penal están los delitos electorales lo que quiere decir y contra la voluntad y también en las leyes especiales que hay pero lo hacen de manera pública exactamente el problema es la permisividad mi querido teórico buenos días a los buenas buenos días adelante hermano quería secundarle algo acerca de lo que estaba opinando Julio adelante adelante ahora mismo la junta tiene que aclarar punto por punto todo lo que Jonel Fernández está pidiendo eso es verdad porque ustedes saben que vienen unas elecciones presidenciales por ahí que son más fuertes y más peligrosas entonces ellos tienen que estar claros en lo que han hecho porque no podemos decirnos con una junta cuestionada también quería decirles que nuestro partido de la liberación dominicana quedamos eh rato como quien dice la base de este partido que es que está bien maltratada por Danilo Medina usted sabe que no acudimos a votar por el candidato nosotros trabajamos la base de este partido por Jonel Fernández entonces el peligro que corre ahora mismo el PRD que que va a hacer Danilo Medina con esta base que estamos bien hemos sido bien maltratadas por él y estamos completamente en desacuerdo con todo lo que él está haciendo gracias por tu llamada muy amable mira yo quiero simplemente hay que hacer una observación y es de la parte institucional es cierto participación ciudadana lo denunció COPAL los televidentes han admitido que han trabajado en mesa y que estuvieron como observadores y los observadores de participación ciudadana así lo se lo indicaron a la junta que estaban comprando de forma aviesa esa parte que son subterfugios políticos de los partidos no voy a a juzgar a nadie creo que la junta debió de fortalecer la vigilancia y hacer una especie de ejercicio de cumplimiento que dé un mensaje de que esas prácticas la junta la está vigilando no lo hizo esa parte creo que es una observación para que en el futuro los dominicanos empecemos a ver bien si la policía electoral atrapa a un infractor de esos delitos no les interesa nada de eso nosotros tenemos que propiciar que aquí se cumpla la norma por el bien de nosotros mismos y de la democracia uno otra parte entrando ya en materia porque me fijaba más en la línea detrás de por favor la música porque faltan algunas opiniones porque nos interesaba más que ver la parte para no ocupar el tiempo por los detalles que mucha gente que todo el país vio si no era saber cuál era su línea de batalla cuál era inicia una nueva batalla pacífica y con los mecanismos legales eso participación ciudadana copal los observadores y la junta ayer admite que está dispuesta a hacer toda la evaluación y lo dijiste tú que lo le reseñaste que castaño guzmán asume que está en todo su derecho eso no lo podemos atacar ahora de que hay una incomprensión a partir de las cinco y tanto de la tarde cuando habían ya computado una proporción que no se corresponde la junta como era una prueba y así está firmado por la junta en una no resolución sino en el acuerdo de los técnicos de los partidos esto es una prueba y debía de hacer la auditoría no se hizo no se permitió la el escurtinio porque dice la ley que el escurtinio es el conteo del nivel presidencial y después los demás queremos una llamada a los buenas buenos días buenos días buenos días adelante hermano igual pregunta para el amigo televidente que llamó diciendo que qué va a hacer Danilo con la base qué van a hacer ellos que el domingo estaban como perros rabiosos ellos son los que tienen que decir que van a hacer la base que son los que están sufriendo a Danilo le importa nada a Leonel le importa nada a sus intereses el vivir bien el que su grupo se perpetua si hay de manera hegemónica qué van a hacer ellos que saben que este país va a la deriva y que la miseria esté envolviendo a la gran mayoría de ese pueblo que es que anda ahí ladrando y vendiendo su conciencia por 100, 200, 500 de mil votos pesos perdón qué van a hacer ellos es lo que tienen que gracias muy amable buena intervención bueno concluyo voy concluyendo que ya estamos diciendo que a todo esto es la junta y el país que debe de estar más dispuesto a despejar las dudas la junta sobre todo pero qué es lo que tanto le piden a la junta yo no conozco ninguna junta que haya sido creíble aquí en el país pero eso es lo que se busca que haya mínima calidad que se derrote que legalmente se derrote en algún momento tiene que ser no va a ser ahora vamos a esperar que legalmente tenemos una llamadita y buenos días a los buenas que se derrote la supuesta adelante que tiene la parte reclamada gracias adelante es para decirle a Francis dígame que prácticamente el presidente de la junta ha dado muestra de que van a hacer la auditoría que lo que Nibonet quiere ya se lo van a hacer ahora Francis debe entender de que Nibonet cuando era presidente iba a ser presidente también compraron cédula eso es normal de ver aquí para la guerra adelante eso hay que erradicarlo eso hay que erradicarlo gracias por tu llamada gracias por tu llamada Sócrates vamos a escuchar Yerlian Yerlian la antigua tú tienes alguna opinión en relación a este tema al tema central yo lo que pienso es que nosotros nos estamos comportando como si nosotros fuéramos sueco no hay ningún presidente de junta central electoral que lo vaya a elegir un gobierno que no responde a sus intereses y ahora nosotros le estamos pidiendo que tiene que tener credibilidad aquí no hay ninguna junta del 63 para acá que ha tenido credibilidad ninguna ningún presidente de ninguna junta central electoral ninguna ninguna miren hay escuchen hay una frase filosófica que dice las elecciones no la deciden los que votan sino los que cuentan hay lo dijo Yerlian la antigua lo dijo ay ay bien buenos días a todo el equipo y buenos días a la gente que nos está viendo mire el respeto que te tenemos estamos esperándote con expectativa si yo me he mantenido muy irrespetuoso ni siquiera he interactuado no pero eso no significa que no que seas irrespetuoso el hecho de que interactúes quiero iniciar nuestro tema felicitando a los dirigentes del PRM a todos especialmente a Hipólito Mejía que en el día de ayer dio una rueda de prensa donde él felicitaba primero admitía su derrota y luego felicitaba a Luis Abinader y a todo el equipo que trabajó y se dieron un abrazo compartieron incluso una rueda de prensa muy interesante para la política porque estaban juntos ahí esa rueda de prensa él manifestó felicitó a todo el mundo se dieron un abrazo y que bueno que dieron una que dieron cátedra de política interna en el PRM así que mi felicitación para ellos muchachos hay unas imágenes de ahí que quisiera que por favor me las coloquen para que la gente vea que bonito se vio cuánta cátedra de decencia y hay que decirlo Hipólito Mejía podrá hacer lo que sea pero es un demócrata nunca lo hemos visto en pataleos nunca lo hemos visto chimeando por ejemplo por resultados cuando perdió ha perdido eso es la circunstancia no 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 le pasó cuando él tenía todo el poder le pasaron el rolo pero Leónel le pasó 80-20 no es igual que 42-41 cuando ganó en eso no hay decencia hermano ese es el problema si no me permiten expresarme entonces pero expresate desarrollar mis ideas pero expresate hermano cuando Danilo Medina le ganó bueno cuando Danilo Medina le ganó a Hipólito había un meneo que querían asaltar las juntas en el 2004 iban a asaltar las juntas electorales y que dijo Hipólito no yo perdí y salió adelante pero espera un momento por lo dejaron ni hablar le dieron no 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 él en ese momento pudo haber hecho lo que hizo porque él era el presidente y tenía todo el poder y que hizo salió y admitió su derrota la misma noche dijo no no yo perdí entonces eso también hay que destacarlo no todo es malo entonces felicitar al PRM y a todo ese equipo por el trabajo y que bueno lo que dijo Luis Abinader dijo aquí no hay que limar a Pérez porque aquí no hubo ofensa y es verdad nadie ofendió a nadie en el PRM nadie se ofendió todos trabajaron en conjunto y que bueno así que mi felicitación para el PRM no así para el PLD en lo que tiene que ver con la unidad sí con la cantidad de votantes porque hay que felicitar al PLD porque de la forma que se diga llevaron por casi dos millones de gente a votar en una primaria y eso tiene que ser tomado en cuenta eso tiene que ser tomado en cuenta con relación con una tensión altísima 24% de los votantes pero dos millones de los inscritos aquí hay que ver a cuánto sienten por ejemplo la mayoría de elecciones en la totalidad 7 millones más o menos pero de votantes pero de votantes de votantes hay que ver las elecciones pasadas entonces estuve haciendo ese cálculo de las elecciones pasadas y la proyección a esta de la gente que va a votar y significa un 34% de voto duro bueno voto duro si miren con relación a la situación del PLD me da pena realmente porque ellos no han podido unificar criterios y todo va dirigido porque hay una cuestión personal una lucha interna por favor cambia de tema hay una lucha interna ahí entre Danilo Medina el danilismo y el leonelismo ahora bien con relación a la denuncia de fraude que ya que no es nueva porque ya Leonel lo venía advirtiendo anteriormente de que le iban a hacer fraude y que le iban a hacer fraude lo que a mi me preocupa es que Leonel primero el día de las elecciones el día 6 en la noche dio una afirmación espera un momentito a la gente que me está llamando un momentito él dio una afirmación dijo se ha adulterado la voluntad popular lo dijo o no lo dijo lo dijo Leonel dijo se ha adulterado la voluntad popular pero anoche yo incluso preparé palomitas para esperar el discurso de él y sus técnicos que estaban ahí hablaban de supuesto hablaban de supuesto él hizo una afirmación el domingo en la noche de que se había adulterado pero anoche hablaban de supuestamente posiblemente incluso ahí yo escuché hace un momento que Leonel dijo que los resultados no generan entera confianza o sea que hay duda en él cuando se supone que esa adulteración a la que él afirmó y a la que él acudió y a la que él apeló debió haber presentado las pruebas vamos a ver la llamada ahora adelante adelante buenos días buenos días a usted gracias por la espera felicidades por su programa muchas gracias quiero manifestar quiero manifestar que al gobierno le debiera dar vergüenza que con todo el poderío aplastante que tenía dinero a montones Leonel Fernández le sacara esa cantidad de votos eso es para que ellos piensen ¿eh? Leonel Fernández es un líder en este país muy bien y todo lo que hicieron en contra de él esas que antes vergonzoso el gobierno no tiene calidad hoy para hablar de Leonel Fernández Leonel Fernández le demostró con sus votos sin ese poder que son a la par muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a propósito de lo que dice la señora fíjense lo que yo acabo de decir que Leonel hizo una afirmación pero que anoche hablaba de suposiciones decían supuestamente para ver algún rastro posiblemente y eso ustedes lo pueden buscar ahí eso está que bueno que las redes dejan todo grabado ustedes busquen que anoche hablaban de suposiciones no hablaban de afirmaciones pero eso es mi posición ¿verdad? es para que la gente entienda lo que él hizo el domingo que pudo haber provocado una situación esa suposición él pudo haberla hecho el domingo el domingo hizo una afirmación quienes están hablando son técnicos y los técnicos utilizan ese lenguaje con relación a lo que dijo participación ciudadana de la compra del 30% de cédulas pero ¿quién la compró? o sea ¿qué facción compró la cédula? tenemos otra llamada a que participación ciudadana no le puede decir a este pueblo ¿quién fue? ¿quién fue? buenos días buenas adelante lo que pasa el comentarista que está ahí nos está analizando varias cosas por ejemplo el PRM ahora tendría que analizar dos cosas básicas ellos tenían un millón doscientos mil y pico inscritos en el padrón ¿verdad? sí y de ese millón y pico votaron trescientos mil y pico trescientos mil y pico sí un treinta por ciento un treinta por ciento o sea que es una una votación muy baja no, no, no primaria está bien el PLD supuestamente está bien pero realmente no es así esos son los estándares internacionales oiga entonces el PLD votaron un millón quinientos mil y pico ochocientos un millón ochocientos mil y pico un millón ochocientos mil o sea que que el partido revolucionario moderno que hoy está celebrando y esa misma situación que le pasó a Lionel que le pasaron el rolo causando mal azante que ganaron unas elecciones usando mal azante porque aquí se vio el San Francisco de Macon y el derroche pero que es el problema señor mire, mire con un momentito entonces el caballero que déjalo que termine de hablar tú le respondes pero que sale el tiempo paran el tiempo continúa caballero entonces con ese derroche de recursos que hubo aquí y ese pero quién déjame hacerle la pregunta una pregunta usted ¿quién tenía el derroche buenos días hermano buenos días por su llamada buenos días yo quiero hacerle la pregunta ¿quién tenía el derroche el derroche del dinero lo tenía la facción del gobierno solamente solamente pero solamente ellos el otro grupo no tenía recursos para hablar entonces entonces ¿qué pasa con eso? esa misma situación es lo que debiera estar preocupando al PRM porque eso es lo que va a venir en las próximas elecciones del 2020 el mayo del 2020 ese mismo esquema es lo que va a repetir así es muchas gracias muchas gracias me van a tomar todo el tiempo muchas gracias no es cierto también que tú lo puedes tomar no es cierto pero déjeme es que no me están desarrollando no me están dejando desarrollar entonces es un problema cuando yo decía del 30% de cédulas comprado de votos comprado participación ciudadana que creo que ahí es un poco irresponsable debió decirle ¿quién? ¿qué facción era que estaba por ejemplo comprando esa cédula? porque hablando de un 30% y el leonelismo lo coge como que era el leonelismo pero ustedes también estaban en lo mismo pero es muy probable que participación ciudadana no pudiera establecer claramente cuál era el sector que compraba porque para eso el comprador debía de identificar pero como tú sabes que fue un 30% es un problema por la cantidad venir a por ejemplo a la gente a decirle una cosa y dejarla suelta lo que pasa es que tú pides mucho a veces en el análisis en la búsqueda entonces si tú estás observando por ejemplo un 30% pero quién me puede decir qué facción era se le pueden indigar ese 30% a la facción de Danilo o al PRM no, no necesariamente podría haber gente del otro lado ese es el problema tú tienes razón en eso perdón un momentito este es mi tiempo y aquí no pueden por ejemplo llenar por ejemplo dentro de mi comentario llenarme de llamadas por esto es un programa papá este es mi tiempo este es mi tiempo pero yo quiero te lo van a frizzar no creo que esto es así vamos a darle más tiempo ayer ya y vamos a explicar la llamada adelante buen día buenos días pero lo que sucede aquí en la campaña es que las personas o las hacen un buen día que el aire no para votar siempre siempre las personas van a ser así todo el mundo lo sabe los suecos los suecos no saben eso los rusos no saben eso aquí eso es una cultura y todo el mundo lo sabe ojalá se han impartido lo primero que le dicen las personas yo quiero votar aunque sea para la gasolina gracias por su llamada todo el mundo lo sabe dejémonos de hipocresía aquí todo el mundo sabe eso algo interesante de lo que pasó anoche con Leonel fue que y es bueno que identifiquemos eso había un logo ya trabajado que dice la fuerza del pueblo incluso con una mano cerrada algo como el símbolo del PLD parecida parecida no es el símbolo del PLD parecida porque esta tiene el puño eh y ojalá que lo pudieran colocar ahí para que ustedes vean que Leonel ya está amenazando con irse del PLD y con esa agrupación ya que no 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 yo pienso que es un análisis que sobrepasa la realidad para que tú veas que hay un logotipo trabajado ya con la fuerza del pueblo incluso lo del PLD está totalmente diferente con una forma sí pero míralo ahí míralo ahí eso ya le está y dice Leonel presidente cuando él todavía verdad prácticamente los números de la Junta Central Electoral dicen que perdió pero él está asunzando con eso miren que eso es un logotipo trabajado donde él prácticamente le está diciendo el PLD si esto no le dan para atrás yo me voy de aquí y voy a armar mi partido o mi movimiento que diga la fuerza del pueblo eso está bastante claro es una especulación pero eso está bastante claro pero esa es mi posición pero esa es mi posición sin asidero y yo quisiera que me las respetaran porque si entonces si cabe eso que dice eso que está ahí está bastante claro miren un logotipo trabajado parecido al del PLD con algunas estrellitas pero no corresponde a la línea parecido a ser el símbolo del PLD de hace tiempo es que no corresponde a la línea del PLD entonces con relación a tenemos otra llamada a los buenas déjalo que termine a los buenas adelante déjeme decirle que todavía en este país existe el fantasma del fraude ¿cómo se está jugando? ¿cómo se está esperando que hagan unas elecciones limpias, transparentes? nunca se va a saber cuándo será que va a haber una elección limpia así es todas las elecciones en la vida y por haber han sido cuestionadas porque el que pide nunca quiere admitir que pidió todo el que se cae dice que revaló ¡ay! revalé para que vayan a votar gente acompañando gente a que voten porque no saben votar es decir que si no votan como él siempre van a sentir el fraude así es gracias por tu llamada muy amable adelante entonces para terminar con relación al voto de ninguno señores tenemos que explicarle a la gente no podemos no podemos queñar a la gente hubo mucha gente del PRM que fue a votar y al no encontrar al no aparecer en el padrón tuvieron que irse para el PLD y votar por el PLD ¿y qué le dieron? a ninguno porque yo tengo personas que se me han acercado incluso el padre de mi esposa que dijo yo fui a votar por el PRM y no apareció en el padrón entonces la mataba del PLD y le di ahí a ninguno le di a ninguno ninguno entonces tenemos que edificar a la gente no es cierto tampoco que cuando la gente le daba que aparecía solamente Gonzalo eso es mentira y yo reto a 10 gente que vengan aquí y que me digan a mí irresponsablemente que fue verdad que fueron y solamente le aparecía a Gonzalo eso es mentira y a la gente hay que decírselo eso es una gran mentira usted fue a votar por el PRM no apareció en el padrón y cuando usted le daba le aparecían los candidatos del PLD no era verdad que le aparecía a Gonzalo Gonzalo le aparecía como primero porque era el presidente entonces para terminar verdad que bueno que ganaron gente joven y gente de las redes sociales y muchos influencers en 8 años vamos a cambiar totalmente el sistema político el boli el boli ganó pero si a los foques hubiese ido gana también y la que ganó en bikini que bueno que ganara que bueno que ganara y la racata como la chaca todo el mundo ojalá que gane todo el mundo ustedes hablan de cambio pero entonces no creemos en los jóvenes no creemos en la nueva generación bueno seguimos con más contenido desde mañana regresamos en breve no se vayan que generación a los foques bueno esa es la democracia estamos de vuelta con ustedes que me viven criticando pero no me dejan hablar tengo entendido que hay algo que está ocurriendo en la junta central electoral tenemos información hay una protesta la junta central electoral está militarizada completamente que la militaricen se acaba de relajar contingente policial custodia la junta por manifestaciones de seguidores de leonel así es que la lucha era lo que él decía anoche la lucha sigue va a continuar o inicia ahora ganar ganar es el único candidato que solamente va a ganar inicia ahora bueno señores nosotros tenemos con nosotros ya a Geraldine Payano y a Liseini Paula Liseini verdad ambas van a hablar acerca del comité de lucha contra el cáncer verdad así es que buenos días buenos días buenos días buenos días saludos que las trae por acá como ustedes saben en el mes de octubre el patronato contra el cáncer siempre realiza una serie de actividades y venimos a hablar sobre que es lo que hará este año el patronato ok como no magnífico explíquenos ok hoy tenemos una actividad super emocionante que es gigantes solidarios este es el cuarto año consecutivo que los gigantes nos apoyan se refiere al equipo de pelotas gigantes del norte ajá y hemos denominado este apoyo gigantes solidarios hoy a las 5 de la tarde en el estadio Julián Javier vamos a estar con los gigantes y contra las águilas si va en ella la entrada va a ser 100 pesos en un super sí palco 150 y 100 pesos 150 pesos ahí sí te encuentras mucho tu sorpresa es por mucho o poco pero si usted quiere es para captar fondos para nuestro paciente entonces al ser un juego donado ellos nos permiten establecer el precio lo que queremos es que más personas familias apoyen esta noble causa hubo gente que dio 50 mil y 100 mil pesos por una cena con un candidato entonces por qué y 2 mil por un voto adelante ¿dónde era que estaban 2 mil para yo pasar por ahí tenés que haberme dicho a mí también pues bien como lo estabas diciendo hoy los invito para que participen junto con nosotros a este juego de pelota ya que es una noble causa y recuerden que su aporte salva vidas así es ¿qué otra actividad? entonces el viernes 18 a partir de las 2 de la tarde 2 y media de la tarde en varios puntos de San Francisco vamos a tener lo que es el día de la calle es una actividad donde para recaudar para recaudar fondos donde grupos de personas en estos puntos se establecen a pedirle a las personas que nos apoyen los puntos son en el Parque Duarte en el Parque Duarte frente a Palmares Mall en el parquecito de los mártires siempre también en el semáforo frente a la sirena y este año como nuevo punto tenemos en el semáforo que está en la salida de Tenares que allí hay una amplia frente a la entrada de los pinos de San Francisco porque siempre hay una amplia ¿cómo se dice? Carros tránsitos y eso nos ayuda y lo hacemos siempre cerca del 19 de octubre ya que es el día mundial del cáncer de mama que sería el sábado ¿ese día es el día de la marcha? No el maratón el día de la caminata el día de la caminata ¿cuánto? el 27 ok una preguntita ¿la juventud se integra a este tipo de actividades? claro que sí tenemos muchos jóvenes especialmente tenemos un grupo carnavalesco que se llama los monarcas que siempre en todas las actividades que solicitamos su apoyo ahí están un gran equipo de jóvenes que nos acompaña incluso también para el día en la calle ¿cuántos kilómetros tiene la marcha más o menos de tensión? 4 kilómetros ¿ustedes creen que Amado puede aguantarla? yo creo que sí es caminando por eso por eso es que me preocupa pues si fuera en carro yo no preguntara no, no claro que sí y este año es una ruta muy interesante ya que el pueblo no ha pedido que caminemos cerca de su zona y este año vamos a salir del parque Duarte como siempre bajamos por la Colón y seguimos caminando hasta los cuatro vientos y caminamos por la Duerge seguimos hasta el cementerio y de ahí entramos lo que es el barrio Santa Ana barrio Azul mucho pueblo mucho pueblo exacto para luego ¿cuántos kilómetros son? cuatro kilómetros cuatro kilómetros sí eso es son chin entonces hay que retomar no, espérate tengo que pensar además tenemos operativos médicos los sábados para todas esas mujeres y hombres que quieran ir durante todos los sábados del mes de octubre ¿en qué lugar van a hacer esos operativos? en el instituto oncológico ok entonces van a hacer operativos el de la mujer son mamografías son mamografías papá Nicolau el de los hombres se van a hacer los análisis y su chequeo para ver si tiene algún inconveniente a ti te ve bien es posible que tú no tengas la información de lo que voy a preguntarte por eso lo puedo decir a las personas ¿qué se necesitaría para que el oncológico pueda llegar a los barrios y montar esos operativos o si él tiene claro que sí pudiera ser que tengan una tecnología especial que vayan equipos utilizados tú sabes sería bueno conseguirlo ahora que es bueno que preguntes sobre eso por ejemplo este sábado 19 que es el día internacional de mamá vamos a ir a las terrenas a hacer un operativo médico entonces lo que hacemos es buscar un contacto que nos busque un lugar donde hacer ese operativo entonces lo busco ese contacto dice va a ser en tal sitio pedimos la autorización por ejemplo este año va a ser aquí en las terrenas en el liceo pedro mir se hizo una comunicación a ese liceo para que nos dieran la autorización desde que tienen ya la autorización hablamos con nuestros médicos para que ese día vayamos allá vamos a un equipo ok y se vaya y se vaya lo que tiene que tener es la cédula de identidad del paciente porque hay que registrarlo como nuestro paciente claro entonces solamente eso tener un lugar alguien que se acerque dice tengo un grupo por lo menos de 100 personas o más porque voy a se va a mover un gran grupo de colaboradores y equipos de apoyo logístico para movilizar claro que si son alrededor de 40 50 personas que se movilizan y no sería algo incomprensible que solamente vayan 10 personas debe asegurar que haya por lo menos un mínimo de 100 personas que van a recibir todos los servicios se hacen 8 tipos de consultas más o menos medicina familiar ginecología urología ginecología o sea son esas especialidades para siempre son los médicos que van allá y le hacen su chequeo también movilizamos algún equipo de laboratorio clínico para que le hagan sus análisis como no magnífico es interesante señores y todos estos servicios son gratuitos que también tienen ese plus y el cáncer es un enemigo silencioso hay que estar siempre detrás de la búsqueda de si lo tengo o no lo tengo si hay alguna alguna indicación que nos permita ponernos en guardia así que es importante aunque usted no se sienta nada vaya porque la verdad que es importante hacerlo bueno pues le agradecemos infinitamente la presencia de ustedes a Geraldine Payano y a Louiseine y Paula el hecho de que nos acompañaron y que nos han dado todas estas informaciones un placer gracias muy agradecido gracias y siempre en cuenta en Condemañara para cualquier información muchas gracias así es el 27 así que vayan si pueden enviarnos el calendario para nosotros cada día queremos aprovechar para enseñar ese es el diseño de este año Fefei este acaño te pusiste siempre eso es Fefei es una cosa tegría no Fefei no no él es un gran donando pasos son los superhéroes si porque cuál es la idea del superhéroe ok qué es lo que hace un superhéroe luchar por el bienestar de la sociedad bueno si es verdad entonces qué es lo que está tratando de hacer el patronato contra el cáncer luchar por el bienestar de la sociedad claro luchar por erradicar esta enfermedad que es el cáncer así es dice ni enseña entonces como pueden ver aquí hay tres superhéroes la mujer la madre el padre y el niño vamos a ponerlo así la familia entonces la mujer representa los colores que ella tiene que es el rosado pálido es el cáncer de mama que es el color que se le ha dado la capa tiene un color crema o tan que eso significa cervix entonces son los colores solidarios de esos tipos de cáncer entonces la mujer lucha contra el cáncer de mama y el cáncer de cervix el hombre el azul claro representa el cáncer de próstata y el morado representa el de páncreas y el niño que tiene amarillo y negro el amarillo representa el cáncer infantil y el negro el melanoma o sea que cada una de estas figuras tiene un significado muy bien gracias a ustedes infinitamente agradecidos envíennos el calendario de las actividades para mantener una información los puntos de venta para que salgan a adquirir sus ticheres y sus gorras en el Yoma Supercentro de la Avenida Libertad lo pueden conseguir en el supermercado El Manantial también en la farmacia de salud en el patronato y en la agencia de viajes ¿Qué cuesta el combo? La gorra y el t-shirt El t-shirt cuesta 350 pesos y la gorra solo 200 pesos O sea que estamos hablando de 550 ambas cosas 550 pesos Superbarato Eso cualquiera lo puede tener Bueno gracias Muchas gracias por venir Nosotros vamos a escuchar en este momento el tema de Sócrates Mercedes que nos tiene como siempre un tema interesante Adelante Sócrates Miren esto El proceso el proceso postelectoral por el que acaba de pasar la República Dominicana abre la posibilidad de análisis diferentes y distintos Uno pudiera preguntarse ¿Está Leonel Fernández presionando para conseguir una cuota de poder con Danilo Medina Está Leonel Fernández presionando Una llamada Adelante Adelante Le llamo a María otra vez para darle algo de cáncer el cáncer a las mujeres nos dejamos dar cáncer porque nos descuidamos de los papás Nicolás de chequearnos la mamá y los hombres que le tienen miedo de ya los médicos ya son pues la sangre que lo hacen eso meten su bonideo ya vayan a hacer su prueba de pronto muchas gracias en el caso de que estas dos respuestas sean negativas de que Leonel Fernández no esté buscando un acuerdo con Danilo Medina para el posicionamiento de sus seguidores porque recuérdense que cuando uno es miembro de una facción de un partido político que tenga el gobierno a veces es peor que tú seas miembro de una facción que tú seas miembro de otro partido porque te tratan como si tú fueras un enemigo se te hace más difícil conseguir un trabajo es posible que un miembro del PLD consiga un trabajo más fácil en el gobierno que un miembro del PLD y de eso es que se trata de ahí que vienen los receles y vienen el rencor entonces si Leonel Fernández no está ni buscando una negociación con Danilo Medina buscando una cuota de poder y está tratando de reivindicarse o de mantener su principalía porque dentro de cuatro años él piensa que todavía tiene la edad para poder optar nuevamente por una audición presidencial que presumiblemente lo enfrentaría a Danilo Medina que es seguro que será habilitado gane o no gane Gonzalo Castillo si esto no es así entonces es posible que nosotros estemos caminando una ruta que nos lleve a una división del partido político más importante que existe en la República Dominicana siempre se ha mantenido durante mucho tiempo la temática de que el PLD no es igual que el PRD que el PLD no se divide que el PLD es un partido que sabe lo que le conviene que ellos no tienen esa cabeza dura que tiene la gente del PRD pero en este en este sistema de ahora en este tema en este interín que estamos pasando ustedes piensan que la división es una posibilidad real o que solamente se está buscando una negociación entre Danilo y Lionel ¿quién? ¿tú piensas que hay una posibilidad real de división o solamente se está presionando para una negociación? no, yo pienso mira, yo tengo la impresión de que en el PLD se tiene la certeza más que en cualquier otra organización de cuál es la importancia que tiene el poder político en un país como el nuestro siempre ha sido así hasta ahora hasta ahora ellos el PRD o PRM por lo menos PRM no ha ocurrido pero cuando era PRD pero cuando era PRD tenían una alta vocación de rotura de división en cambio el PLD siempre ha sido todo lo contrario por lo tanto yo pienso que Leonel Fernández muy bien podría entender que independientemente de que él no sea candidato él puede conseguir una buena cuota de poder para él y su gente sobre todo poder en las cámaras legislativas y pienso que toda esta situación pudiera estar buscando eso preparando un terreno para luego llegar a un entendimiento un entendimiento que le garantice la mitad del gobierno o una buena parte del gobierno digamos un 45% del gobierno y eso le garantiza muchísimas cosas y usted amigo Fubio que dice él no tiene que valerse de eso para indudablemente que si mantienen la división se le hace más imposible ganar eso lo sabe todo el mundo el hecho de que él esté presionando no creo que sea para buscar una cuota del poder porque como quiera le toca si pero pero no la tiene no la tiene como la conseguiría en caso de una negociación para lograr la tranquilidad de una campaña sin ya eso sería ya eso sería forzado y entraría el entredicho la credibilidad de la confianza que es lo que hace falta y no se tiene confianza no es que nunca se han tenido claro que no además es una posición diferente si leonel coge su motete y se va para su casa y no responde ante las personas que salieron a movilizarse por él y a votar por él y le deja el campo abierto al danilismo que no es ya su partido de compañeros sino que es su partido de rivales son rivales que conviven juntos en un mismo partido entonces son situaciones distintas y se han demostrado que danilo medina prefiere pactar con cualquier fuerza que no sea leonel fernández si porque eso también le garantiza la hegemonía dentro del PLD entonces el asunto es por ahí Jejean yo creo fielmente que no hay posibilidad de unidad ante la situación de que realmente leonel está buscando el poder absoluto del partido igual que del gobierno toda vez que él pudo haber negociado antes de esa situación incluso antes se pensaba que lo de Gonzalo no era más que una especie de presión a leonel para negociar y eso no fue así de manera que se evidenció que hay una división profunda dentro del PLD y yo lo que creo es que leonel como lo plantea ahorita está amenazando con irse del partido y crear una fuerza alterna oye Jejean que pueda que pueda buscar que pueda buscar una segunda vuelta en en las elecciones ahora en la primaria tú dices no 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 porque la fuerza de leonel hay que decirle es un líder pudiera provocar que ninguno de los partidos consiga el 50% más uno y entonces él sería en ese caso la carta a jugar y con quien con quien hay que negociar es lo que es lo que mira yo puedo visualizar conforme lo que vi ayer leonel fernández es un hombre extremadamente brillante sí pero no solamente eso tiene una otra ventaja que muchos no han tenido y es que aprendió más de balaguer que de juan bosch o aprendió mucho de los dos vamos a decir para balaguer no haya no habían amigos ni enemigos posibles claro yo dije yo hice una descripción que me hizo en una ocasión José Israel Cuello sobre balaguer y definía a balaguer como un poliedro irreflexivo con un infinito número de caras pero entonces tú quieres decir que leonel no cometa errores que leonel es no 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 yo no digo que no cometa errores todos lo cometemos todos lo cometemos de supremacía política no no lo que lo que él quiere decir con esa descripción es que balaguer no actúa en política guiado por emociones exacto en esas emociones no entra ni el amor ni el odio ni el rencor ni la gratitud eso era balaguer que solamente hace lo que le conviene eso era balaguer pero eso es lo que dice la descripción eso es lo que quiero explicar la descripción lo que quiere decir es eso y leonel aprendió de balaguer eso porque solamente el episodio histórico de aquel acuerdo que se hizo el acuerdo donde él mismo llegó a la presidencia el frente patriótico era algo impensable en la mente de cualquier dominicano es cierto impensable es cierto ok y eso pasó y leonel lo aceptó sin chistar es cierto y por eso es lo que en ese entonces fue la cuestión era cerrarle el paso al PRD y a Peña Gómez y se consiguió la intención fue esa incluso ahora están en una posición diferente la intención de Danilo es cerrarle el paso bajo cualquier circunstancia va a pactar y hasta ahora lo ha conseguido para conseguir eso entonces siguiendo esa misma línea de juicio tuyo si la intención es esa entonces la división está planteada no hay posibilidad de que las heridas puedan ser dañadas entonces va a haber una división sin que se vayan cada uno mantenidos en su casa lo que habría que ver entonces como se van a producir posteriormente las alianzas porque si leonel llama a su gente a votar por un candidato pudiera decidir las elecciones porque si él se va lo que se va es a protagonizar un grupo político porque leonel no va a entrar en la política como bisagra yo decía algunas personas que me decían que leonel lo que quiere es un cargo de que se yo que yo soy de los presidentes con el presidente no es verdad que va a buscar un cargo en ninguna o sea no tiene nada que ver si se va es a liderar toda la oposición pero sabiendo sabiendo que cuando él se vaya ese grupo esa cantidad de votantes ya no son en su totalidad de él incluso yo hablaba anoche con algunos dirigentes del PLD que me decían no yo fui de leonel hasta ayer yo fui de leonel hasta el domingo a partir de que Gonzalo ganó ya yo paso a ser de la fila del PLD porque yo lo que soy de PLD decía mucha gente y hay muchos dirigentes que tienen esa postura y mira o sea que leonel tiene que entender esa parte también la historia ha demostrado que el que se va de una franquicia en la posición en que está el PLD en esa posición pasó con el partido reformista pasó con el partido revolucionario dominicano y puede pasar bueno pasó con el propio PLD cuando se fue Tonito Abreu Tonito Abreu se volvió era uno de los tipos que descollaban con mucha brillantez dentro del PLD Tonito Abreu y lo mismo pasó con Rafael Albuquerque que usted me dice de Rafael Albuquerque un excelente político secretario general un tipo brillante un yus laboralista excelente una figura y no pudo echar para adelante que pasó con Lora como se llamaba Lora no 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 mi amigo Fulvio un abrazo para él para Fulvio nadie se acuerda de Matt Puit nadie se acuerda de Matt Puit no Matt Puit por ejemplo no no escucha esto escucha esto en ninguno de los casos a los que tú has hecho referencia quien se fue a él no 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 pero nunca fue el líder quien se fue o sea hay una diferencia entre ese pasado y lo que pudiera ser este presente convertido en futuro si es cierto como hemos acordado que el liderazgo se sustenta mayormente en el dinero para construir situación política te la compro si tú colocas a Danilo Medina fuera del poder y colocas a Leonel Fernández fuera del poder tú puedes estar seguro que Leonel Fernández se come a Danilo Medina mucho a poquito y si lo colocas a él y a Gonzalo fuera del poder tú puedes estar seguro que se lo come mucho a poquito entonces en este caso de producirse la ruptura quien se va normalmente es quien ha sido un líder es un líder es el líder del partido que se iría es diferente la situación sería lo mismo que pasó con vos sería bueno que le preguntemos a los peledeístas sería bueno que le preguntemos a los peledeístas si en caso de Leonel para otros partidos si se irían con él sería bueno incluso pedir la producción eso es un tema para el programa si no hay problema con eso preguntarle a los peledistas si se irían con Leonel bueno vamos a la pregunta del día terminate la gente que llama vamos a la pregunta del día ¿por qué no le llaman a él? ¿cree usted que el PLD llegará dividido a las elecciones del 2020? vamos a ver que nos dicen los amigos vamos a ver los whatsapp ay santísimo dice buenos días el 6292 quiero que me feliciten a mi hijo Víctor Alejandro presumimos que está despierto de cumpleaños que no lo dice abra la foto que el niño está en la piscina ahí está dándose un baño en la piscina felicidades para Víctor Alejandro continuamos Ingrid López desde Los Rieles San Francisco dice Mildred muchas bendiciones en tu nuevo proyecto de vida el barrio Hermana Mirabal se siente bien representado por ti ahí está la nueva representación de la política Mari de Lorbe dice felicitarme a mi hijo que cumple años hoy él se llama no lo veo aquí cumple 18 años de su madre Mari déjeme ver él se llama Willy pero tiene que no lo veo bien Ovalle Willy Ovalle así que felicidades para Willy Ovalle que está de fiesta de cumpleaños y Belice Pantaleón desde Salcedo dice hola díganle a Francis que es mi abogado que lo quiero mucho así que ahí está Francis continuamos con el 4027 que nos manda una postal gracias por tal sintonía también Lorena García bendiciones sí dice Mildred no tienes razón ay qué pasó ahí sé que Mildred no tienes razón pero no explica en qué no tienes razón a la señora Lorena García que por favor explique ahí en qué no tienes razón para que ella lo vea que Mildred está viendo el programa claro Manolo Geraldino dice buenos días Julio quiero Julio quiere echarle leña al fuego su amigo Julio Julio siempre está aquí calladito tratando de Manolo pero caramba yo te estimo mucho el 4462 nos manda una postal gracias por estar en sintonía también el 0464 es un número internacional dice buenos días y saludo a los presentes en especial a mi hermano progresista Francis Rodríguez de parte de Lainey desde New York en sintonía gracias Lainey por estar ahí en sintonía bienvenida Hidalgo desde la Villa Olímpica dice si no quién cuenta los votos eso es con relación a quién gana las elecciones nos manda esa postal ahí el 2447 dice qué bonito el programa se han portado muy bien manténganse ahí Carmen en Sánchez Águila dice buenos días pregúntenle al gobernador ¿cómo es? en Villarriba para que votaran por Gonzalo Bullo y Miledi ¿qué es lo que dice? que pagó no sé no se entiende muy bien el 3972 dice bueno el PRM se propone aunque se prepare que lo mismo le van que lo mismo que le hicieron a Leonel le van a hacer a ellos bueno Carmen María Santos dice es que eso está pasando a Leonel Fernández se llama el karma hay el karma Francis ahí dice Carmen María que el karma para Leonel el 6115 nos escribe dice muy 6115 muy buen día 6175 si muy buen día mejor que no habrán que no abra la línea al pueblo que ese señor no deja hablar a nadie ay eso se refiere a mí ante todo lo que pasa que ese es mi tiempo y si no y si no puedo desarrollar las ideas entonces quedo inconcluso tienen que entender esa parte adelante el 6838 nos manda el programa de las actividades ya de eso hablamos hace un rato y terminamos con el 8426 Leonel el mejor líder y el mejor preparado de todos los políticos yo me voy con él ahí hay uno que se va con él así es así es bueno mis amigos esto es las reacciones de los amigos televidentes a través de nuestro whatsapp así es que gracias a ustedes por estar ahí por darnos el feedback se acabó el tiempo vamos a una pausa cuando regresemos hay más contenido de su programa de mañana buenos días de mañana de mañana de mañana de mañana de vuelta con ustedes mis amigos en este su programa de mañana digan lo que estaban diciendo y diganlo en el aire dime dime lo que estábamos diciendo díganlo en el aire no no ponga usted el tema no no yo le sigo yo pongo el tema dice la politóloga Rosario Espinal que Leonel hizo una jugada muy arriesgada al irse como precandidato a la presidencia en vez de apoyar a su esposa a Margarita Margarita que con ella de acuerdo a la opinión de Rosario Espinal que con Margarita había mayores oportunidades definitivamente Margarita tiene una una alta aceptación tiene una baja tasa de rechazo casi ninguna y por supuesto pero aquí las mujeres son las primeras que no votan por las mujeres y no hay que decir yo sostengo esta esta tesis de que Leonel Fernández por la alta tasa de rechazo que tiene hacia afuera no dentro del PLD porque demostró que tiene que tiene liderazgo dentro del PLD eso está claro pero hacia afuera la tasa de rechazo de Leonel es muy alta lo que significa que frente a Luis Abinader que no tiene tasa de rechazo no tenía altas posibilidades o sea que frente a una necesidad de cambio que la hay realmente porque ya el PLD tiene 20 años en el poder hay un deseo de cambio Leonel nos representa el cambio tiene una tasa de rechazo muy alta Luis Abinader con un PRM que no ha sido gobierno con un discurso fresco que aunque realmente todavía le falta como sea un poquito más se quiere como más activo en su discurso pero frente a Luis Abinader las posibilidades de Leonel Fernández eran mínimas bueno en cualquier partido en la calle está Arizmendi la antigua con él vamos a conectar para ver que nos tiene que cual es la cual es la información que nos trae al programa de mañana el reportero Arizmendi la antigua adelante muchísimas gracias efectivamente hemos decidido salir a las calles de San Francisco de Macorís para escuchar la valoración y la opinión de los ciudadanos en torno a la posición del expresidente Leonel Fernández de desconocer los resultados de la Junta Central Electoral donde este también pide que sean recontados nueva vez los votos y supervisado por la OEA vamos a escuchar las diversas reacciones de los ciudadanos cuando tú haces una cosa y te pagan con la misma moneda ¿qué tú haces? ya tienes que quedarte tranquilo ¿no es verdad? ¿qué hace que él te crees? que está bueno ya para que siga ahí que venga otro nuevo que él tiene que presentar pruebas para acusar a la Junta Central Electoral no, no hubo fraude porque se es más confiable y sáquete para ahí y las instituciones no sirven entonces eso es lo que hay que hacer revisar a ver qué no, yo digo que tienen que revisar porque eso de fraude hasta que no se revise no se sabe hay que adaptarse a dos cosas a perder y a ganar y si él perdió que te acepte como perdido en el caso específico de Leonel Fernández el país ya le cogió la seña por haber vendido primero regaló una mina la regaló segundo vendió todas las empresas del Estado tercero vendió todos los ingenios vendió la playa vendió los termatún y vendió todo ya precisamente este es el momento de que el pueblo y el país le cogió la seña al doctor Leonel Fernández Reina bueno a lo mejor le tendrás algunas razones no sé esas son cosas de ellos bueno si ellos creen que hubo fraude que lo supervisen pero yo no no tengo más nada que decir sobre eso bueno no estoy segura si hubo fraude o no yo lo que sé que le iba arriba y luego que dieron ya de las 6 en adelante que faltaban mesas todavía por contar ahí comenzó a bajar o sea que yo no sé más de ahí yo entiendo que deben recontarse los votos porque no no lo vi muy legal no lo vi que era legal bueno el conteo iba bien luego de repente comenzó a subir sin dar de repente así sin uno hace cuenta comenzaron a subir comenzó a subir los otros y lo deja bajar cuando él llega siempre arriba bueno ya Gonzalo ganó si Gonzalo ganó ya que se quedó ahí estuvo un poco atinado porque aunque ahí no aclaró lo que está alegando él tiene que aclarar lo que está alegando y todavía no ha puesto nada en claro eso es lo que yo podía decir exacta claramente sí sinceramente que sí porque eso fue para mí una trampa para mí sí para mí fue una trampa porque me doy cuenta que sí porque empezaron a contar antes de terminar de traer la zona no porque el que perdió perdió y el que ganó ganó entonces si yo pierdo tengo que ser consciente de que perdí si perdí no me puedo dar por ganadora lo perdió y además recuérdate que cuando yo iba en adelante nadie así ellos hacían su algarabía entonces porque ahora que pasó ahora tan que más ruya bueno la democracia permite que que lo pueda hacer porque está contemplado hay que esperar a ver resultados bueno yo creo que todo es posible más en dominicana yo creo también que el pueblo ejerció su derecho y lo que pasó pasó él perdió y sabe que siempre aquí las elecciones siempre vienen los problemas después que pasan y que no quiere perder siempre compensa con los pataleos pero yo espero que el partido de la liberación dominicana no se divida porque aunque se vea dividido quizás se fortalezca otra vez con estas cuestiones que está pasando de las elecciones bien ahí lograron escuchar las diversas reacciones de los municipios en torno a la posición del doctor leonel fernández es todo lo que tengo por el momento retorno con ustedes a los estudios bueno gracias a la antigua me parece me parece magnífico este trabajo porque vimos una cantidad abigarrada de gente o sea que no se conocen lugares diferentes de pueblo esa palabra que la gente no entiende que es eso abigarrado hay muchos tipos de gente diferentes que no fueron seleccionados que no son los típicos del mercado que vaina no hay 10 personas dijeron que leonel perdió de eso que entrevistaron hay 5 gente dudosa y uno solo dijo que hubo otra porque tú haces énfasis en lo de leonel no lo de leonel no es que él está con gonzalo yo no 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 eso fue la gente no fui yo 10 dijeron que leonel perdió 5 tan dudoso ahí de que hay que recontar para ver y uno dijo que hubo a mí hay que contarme los votos decía leonel y es bueno que la junta lo cuente para que cualquier duda que haya quede despejada y si hubo fraude bueno porque le den para atrás miren cuál es el gran problema el problema en San Juan había que darle para atrás donde ganó Félix Bautista y en Santiago no porque ahí no hay discusión en algunos sí es que estamos hablando por ejemplo en Santiago que ganó Abel Martínez que es de leonel ahí no hay que darle para atrás porque ahí no hubo fraude ya ganó muchacho es que tú no puedes contar gallina con los puercos ok pero fue en las mismas elecciones no es que tú no puedes contar gallina con puerco pero ellos pueden decir también que hubo un conteo me entiendes es puerco y puerco gallina y gallina el código fuente del software no 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 el algoritmo que le colocaron el código fuente del software ahora a mí lo que me extraña es no pero por Dios la maestría de expresión de estos asuntos tecnológicos que tienen ellos de cuáles pero ellos no dijeron nada como que son como que son conocedores no han aportado nada bueno Fernando Fernández es ingeniero informático sí pero no aportó nada dijo supuestamente posiblemente pero es que así es que habla es que todavía no tiene no tiene una decisión definitiva pero leonel afirmó y tiene que hablar pero leonel dijo se adulteró él pudo haber dicho pudo haberse adulterado pero tú eres abogado un estudiante de derecho y sabes que ese es el lenguaje que se utiliza a mí me da la duda como que saben demasiado sí como que como que demasiado como que lo que tú tienes que entender es que aquí dijo Fulvio ayer vamos a ver que era imposible que esos porcentajes de la manera como se aumentaron se pudieran producir técnicamente lo explicó y lo demostró pero él él es técnico él es técnico en informática lo que hay que hacer es auditarlo pero es un individuo que no tiene por qué defender a leonel porque es perremeita yo le creo a él más que a ti en ese sentido Fulvio lo que está echando leña al fuego le creo a él más que a ti en ese sentido ese truco lo sabemos porque tú puedes ser de Gonzalo además acuérdate que tu familia es peledeísta y tú también lo eras sí sí mi tío es peledeísta y él es danilismo pero tú eres de Gonzalo tú no quieres una quinta columna aquí en este programa yo no necesariamente estoy de acuerdo con ese grupo del danilismo no necesariamente tú oye tú eres una quinta columna aquí en este programa Bullo perdió una especie de caballo de Troya Bullo perdió de ninguno ¿quién? Bullo tu tío perdió de ninguno eso es significa claro que sí que debió estar más cerca del pueblo bueno hay que decir eso bueno mis amigos nosotros terminamos el programa de mañana aquí lamentamos irnos pero bueno hay que hacerlo hay otros compromisos sí sí así es que gracias a todos los que nos han acompañado en el día de hoy gracias a ustedes por estar ahí mañana le vamos a colocar desde las 7 de la mañana un algoritmo al código fuente de este programa claro vamos a alterar los resultados mañana de este programa de mañana de este programa